¿Escuchas? Arriba Miami, con Luis Chatein y Clara Ulrich. Son los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Clara Ulrich y quienes hablan Luis Chatein, les vamos a acompañar hasta el mediodía. ¿Cómo estás Clara? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Ay, mira, estoy con una felicidad interna. ¿Vos viste la temperatura hermosa que hay en la ciudad de Miami? 12 grados marcados en mi casa, 12 grados. Lo mismo en la mía. Qué maravilla, es increíble. Esto ha provocado en mí algo que tenía desde que abandoné el radio, o la dejé temporalmente, digamos, hace tres años, a escribir una seguidilla de tonterías que tienen que ver con el frío que está pegando en Miami. ¿Lo quieres escuchar ahora? Pero total, porque... ¿Arruinamos el programa de entrada? No, amo el invierno. Oda al invierno by Luis Chatein, me encantó. Ok, ok. Esto lo voy a hacer sin ninguna intención de comedia. Solamente lo voy a hacer porque es hasta donde pude llegar hoy en la mañana. Increíble el frío que está haciendo Miami. Hace tanto frío que la gente salió a la playa con sus detectores de guantes de invierno. Ese es el primero. ¿Sabes que normalmente hay gente que sale con detectores de metal? Sí, sí, sí. ¿Alguien consigue algo en estas playas, digo yo? Sí. ¿Consigue relojes, pulseras, cosas? He visto que han encontrado anillos. Ah, han encontrado anillos. Anillos, yo vi una vez. Hay mucha gente que sale con estos detectores. ¿Dónde venden estos detectores de metal? Ah, eso te la digo. Walmart, este tipo de cosas y tal. Los consigues por Amazon. Uno va, ¿qué vas a ver uno? Siempre me ha parecido como un instrumento, como una herramienta de gente que estuvo relacionada con el ejército. O sea, no sé por qué me parece como un instrumento difícil de conseguir. Correcto. Total. Aquí voy con otro. A ver. Hace tanto frío en Miami que dicen haber visto a Elsa y a Ana tomando sol en la playa de South Beach. Para ellas no hace frío. Las hermanas de Frozen. Las hermanas de Frozen. Hace tanto frío en Miami que inauguraron una cadena de restaurantes de comida rápida llamada La Morsa Tropical. Porque hace mucho frío en Miami. Es muy gracioso porque hace mucho frío en Miami. Ok. Probablemente estos chistes solamente los puedo utilizar hoy, mañana y pasado. Y ya está, por eso. Dale, va, va, va. Voy con uno más. Con uno más. Este es el último. Hace tanto frío en Miami que este fin de semana arranca el Snowmobile Show. Aquí tienen el Bow Show pronto, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces yo lo cambié por Snowmobile. Y cuando se para Miami con este también se va a parar. Exacto. Pero hacemos chistes. Hace tanto frío en Miami que no se va a parar. Bien. Ok. Sí. Ok. No quisimos. Yo en la onda de lo que tú estabas comentando. No, no, por supuesto. Estaba haciendo un poco el juego de pareja acá. Claro, sí, ¿no? Y despertarse. Despertarse. Ponerse de pie. Exacto. Ahora, vos lo decís en chiste, pero alerta de tiempo helado para todo el sur de la Florida. A partir de hoy a la noche, prepárate. Yo te pido que si tenés chimenea, ¿quién va a tener una chimenea en Miami? Una gente muy añorada del invierno. Si tenés chimenea, prende el fueguito un grado. Claro. Hoy a la noche y mañana en la mañana, 35 grados Fahrenheit. Yo sé que en este momento... Yo creo que será como un grado. Claro, un grado coma 666... Vamos a redondar en dos. Dos grados sobre cero. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabroso! ¡Qué lindo! Si usted siente que hay como una corriente que huele encerrado, que viene como de este a oeste, o no sé por dónde está soplando el viento en este momento, es la cantidad de personas que se está poniendo abrigos y cosas que estaban encerrados en sus clósetes Durante todos estos días Total, y vamos a pedir un favor Si usted tiene un abrigo que no usa hace mucho, mucho, mucho tiempo Y ya viene con un aroma, digamos Viste que uno tiene que tener sinceridad con el abrigo Porque si hay abrigos que ya quedaron Hay abrigos que ya no recuerdan que son abrigos Hay abrigos que piensan ahora que son tapetes ¿Y por qué? ¿Y por qué esta señora se está? Porque me estoy poniendo encima de esta señora Porque tú eres un abrigo No lo recordaba Hay gente en Miami que está tan deseosa de esta temperatura No, y uno saca a pasear el abrigo Es como que lo mirás y le decís, te toco Ese día que te saco a pasear es como un perrito Que espera que lo saquen a pasear una vez por año Y sacamos a pasear el abrigo Yo me puse mi abrigo, que me lo traje de Buenos Aires Creo que lo usé una sola vez Muy elegante Me puse abriguito, suéter Así que hoy salimos todas de invierno Es una cosa fuera de lo común Porque uno puede encontrar, solamente por estos dos o tres días En Miami, gente frotándose las manos y haciendo así Eso es muy raro verlo acá en la Miami O eso de enseñarle a los hijos lo de poder fumar sin fumar Y que sale el humito Y entonces los chicos juegan a que fuman ¿Cómo una vez fumaste, Clara? Nunca Nunca fumaste ¿Vos fumaste? Nunca en la vida fumé Bueno, una sola vez fumé, para molestar a mi mamá ¿A qué edad fue eso? Creo que tenía como seis años Imposible Yo qué sé, Luis ¿Cómo? Nada es imposible Eso es imposible Pero sí recuerdo que vendían cigarrillos de chocolate ¿Te acordás de los cigarrillos de chocolate? ¿Verdad? No puedo creer que tenemos un recuerdo de infancia Que traspasa y que llega de Venezuela a Argentina Argentina a Venezuela Absolutamente Si lo tenemos Los amaba Los cigarros de chocolate Los cigarros de chocolate para mí eran una pésima invitación A que los niños, los adolescentes Después Después fumaran Claro Porque ya estaban creando el hábito de Ah, sí, de ponerse la cuestión en la boca y tal Y fingir que fumaban Pero más nunca vi yo todo esto No desaparecieron Aprovecho estos comentarios para recomendarles a ustedes Que me están escuchando Si es que fuman, que no lo hagan Hay tantas maneras hoy día de pasar a otra dimensión Que por qué hacerlo un cáncer de pulmón Bueno, yo estoy con una discusión Mamá, no sé si estás escuchando Pero voy a blanquear con mi mamá Estamos en Mamá, tenés que dejar de fumar Ya está Mi mamá fuma y tiene un esfisema pulmonar Chicos, esto es grave Grave Y ya la última vez tuvimos Viste Ahora que uno cuando habla con la familia en FaceTime Son como charlas Mirándose a la cara pero lejísimos Y la última charla Cuando tocamos tema cigarrillo Le dije Mamá, terminemos el FaceTime en este momento Terminemos No, pero es que yo solamente voy a fumar 5 Yo solamente voy a fumar Solamente 5 Voy a fumar 4 Déjame que Yo te prometo que cuando vaya a Miami Voy a dejar el cigarrillo No, no me vengas Apenas dejes el cigarrillo a casa Ya la convivencia con la familia Cuando te viene de visita acá Es difícil Claro En abstinencia de nicotina Imaginate Pero no, no fumen señores Hace mucho, mucho mal No lo hagan, no lo hagan Además, yo he notado una cosa En diciembre Estuve de visita en Madrid Estuve en España Y particularmente Madrid Qué barbaridad como huele a cigarro En las calles de Madrid Es impresionante O sea, yo no sé si es que el mundo A través de las leyes Y todo esto Porque es con las leyes Que se ha impedido Que la gente fume En espacios y tal Comunes y cuestiones Se haya en alguna forma Limpiado el aire Porque uno camina Por las calles de Miami Y a cigarro no huele No, no huele A cigarro no huele Puede que huela A gummy bears Puede que huela Puede que huela Bueno, si ustedes Nos están escuchando Por el Doral Ustedes saben perfectamente Que huele No es culpa de ustedes Yo no sé de quién es culpa Bueno, es culpa de la gente Que hizo ese depósito de basura Sí, y del cambio del viento Y del cambio del viento Porque lo que tienen que poner Son grandes ventiladores Como los bolinos Al otro lado Para que le echen esa broma A Miami Beach Oye, pero es que ahora Miami Beach huele a esto No, lo siento tanto Pero, pero Madrid El olor a cigarro en la calle Es increíble Impresionante Bien, son las 9 y 13 minutos Sintonizan arriba a Miami Esta es la señal de Éxito 107.1 FM Queremos saludar a todas las personas Que nos están acompañando Por todas las vías Por las aplicaciones La aplicación de la emisora Por la página web Que es www.éxitosfm Éxito 107.com Eso, .com Y las distintas Plataformas digitales Entre ellas Nuestras plataformas Plataformas personales La de Clara Y la mía Ya estamos de vuelta Escuchas Arriba Miami Con Luis Chatein Y Clara Porrix 9, 9 y 18 minutos Ya estamos de vuelta Arriba Miami Yo quiero hablarles En este momento De Nutriyermo Especialmente para aquellas personas Que se encuentran acá En la ciudad de Miami Que nos están escuchando Por la señal de Éxito 107.1 Y están en enero Al igual que todos Porque quiero que lo sepan Si ustedes están en enero Nosotros también Es una revelación Que les estoy haciendo A esta hora de la mañana Y ustedes dirán El frío pone inteligente A este señor Si me pone inteligente El frío Resulta que Nutriyermo Les permite a ustedes Adelgazar Por supuesto Sin hacer estos sacrificios Estos espantosos Con los cuales ustedes dicen Estoy mareado No veo doble No se ni como se llaman Mis hijos No puedo atender Mis obligaciones Porque estoy fuera de concentración No Les va a enseñar A comer En una forma organizada Con la que ustedes Sin hacer unos sacrificios Digamos anímicos Especiales Más bien Vayan sintiendo Que están conquistando metas Eso es muy importante A la hora De hacer una dieta Que uno sienta Que está avanzando Que está progresando Sin dejar de ser Uno mismo Sin tener que Tener un puchimbolo En la casa Para desahogar Las amarguras Por el amor de Dios A ver Me quité 5 kilos En diciembre Hoy tengo revisión Con el doctor Pedro Pedro Torres Que es quien me atiende En las oficinas De Nutriyermo Aquí en la calle 58 Al lado de Noxos Donde están los estudios Donde tradicionalmente Transmitimos Conectados y desconectados Pues resulta que 5 kilos En tan solo 4 semanas Y de una manera Organizada Sin tener que hacer Unos grandes sacrificios Yo quiero invitarles A ustedes A que se comuniquen Con Nutriyermo Al número telefónico 786-569 1396 Ahí ofrecen La palabra código CHATEN Y van a disfrutar De importantes descuentos Y de un trato Increíblemente amable Nutriyermo Comer saludable No tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana Y feliz con Nutriyermo Aprende a alimentarte bien Y de forma divertida Con el doctor Guillermo Navarrete Especialista en nutrición humana Contáctanos Al 786-569-1399 Nutriyermo Alimentarte bien No tiene que ser un sacrificio Nutriyermo Nuestra vocación Es verte feliz Nutriyermo Arroba Nutriyermo 9 y 20 de la mañana Juana Juana, Juana Pélame la banana ¿Cuál era el ritmo? Meneíto Para bailar Juana, Juana Pélame la banana Era una canción Que imitaba pues a comer Si lo dice una mujer Si lo dice una mujer No cae tan mal Obviamente si hubiese sido De la otra manera La gente ya se estaría Agarrando la cabeza Ahora no le fue tan bien Al tenista Francés Elliot Que le dijo a la Alcanzapelotas De en el medio del abierto De Australia Disculpame ¿Me alcanzás la banana? Y me la pelás por favor El umpire Ah caray Umpire Le pido un umpire Que le pelara la banana No, no A la Alcanzapelota Y el umpire Montó en cólera Y le dijo Disculpame No, no, no La chica no está Para pelarte la banana Esto así no va a funcionar No es tu sirvienta Pelate vos tu propia banana Ah wow Se armó tremendo lío En el medio del abierto Este jovencito Está en el puesto 231 Del ranking ATP Ya entendemos por qué Claro Porque le falta De arrancar de algunos roces Y formas Fue tal la cuestión Que se ve que No quería agarrar La banana con las manos E intentó abrirla Con los dientes Después la cosa Se volvió un poco Es bananofóbico O tendrá como Nadal Todos los tenistas Son muy cabuleros Tienen muchas cábalas Nadal hace todo Ya sabemos Toda una movida Cuando hace el sangre Tiene un protocolo Un protocolo Que no es del más agradable Pero se ve que le funciona Una vez Ganó mucha plata Con eso Y dijo Señores bánquense La televisa En este momento Desagradable Bueno este joven No quería tocar la banana Pero quería comerla Calculo por algunas cuestiones De calambres Y cuestiones por el potasio De la banana Claro Pero fue muy criticado Criticadísimo En las redes sociales Si Me estás poniendo a pensar En el tiempo Que nos hace perder Nadal En los partidos de tenis Viéndole hacer Toda esa parsimonia Con la cual Él se prepara Para hacer el saque Si juntáramos Todas las veces Que él hace eso Durante un partido Yo calculo Que podríamos ahorrarnos 30 minutos de juego Sin duda Si él solamente Agarrara la pelota Y Pukity le diera En vez de Pasarse la mano Por detrás de las dos orejas Luego por acá Sobre las cejas Pellizcarse un testículo Y arreglarse el hombro De esta camisa Y el hombro de la camisa Y sacar otra vez Todos esos acumulados Deben dar seguro 30 minutos Nos debería recompensar De alguna manera O debería juntarlos Todos juntos Y decir Chicos Ahora vienen Todas las cábalas De los próximos 25 saques Vayan al baño Vayan a buscar algo Para comer Bueno se desató Esta cuestión Y yo estoy de acuerdo Con que el incómodo Momento No daba Yo creo que Como también Cuando algunos tenistas Han maltratado A los muchachos Que le alcanzan la toalla Y le dicen Apurate Bueno son personalidades Un poquitito Díscolas Los tenistas Pero en este caso Se pasó de la raya El querido Elliot Bencherit Ahora lo estuve mirando Un mozote Esa fruta No Porque va a sonar Muy fuerte Ahora Si él quiere Que yo le pele Una manzana Yo me ofrezco Para acompañarlo Jovencito Buena onda Acompañarlo En esa situación Si de pronto Hubiera dicho Espérame el durazno ¿Tiene algún chiste El durazno? No sé Si te gusta el durazno Es otra fruta Es otra fruta Si te gusta el durazno Bancate la pelusa ¿No sabías esa? Neruda Neruda Eso tiene que haber sido Al menos un ensayo De Pablo Neruda Yo soy muy leída Así como me ves Yo soy muy leída ¿No podrías repetir Eso que acabas de decir? ¿No la sabés? No repítelo por favor Yo siento que esto va a algún lado Bueno no importa Ahí voy Si te gusta el durazno Bancate la pelusa Poeta contemporánea Clara Ulrich Dios mío Esto me lo decía mi abuela Todo el tiempo Al que quiere celeste Que le cueste Si te gusta el durazno Bancate la pelusa Ya tienes que tragar la pelusa Si te gusta el durazno A ver En la vida hay cosas Si te gusta una parte Te tienes que bancar la pelusa Exacto El durazno no viene sin pelusa Hay que hacer sacrificios Hay que hacer sacrificios en la vida No todo viene perfecto ¿Viste como es eso? Es así ¿Cuáles son los refranes Que te acompañan a vos? Odio 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 Cuando alguien aprende algo Escuchando una producción En la cual yo participo Porque esto nos obliga A nosotros a mañana A dejarles a ustedes Algún tipo de enseñanza Pero esto es muy lindo Es muy bonito Hay mucha gente Que lo está pensando No todo el tiempo Uno aprende mucho En el whatsapp 3057730215 Un refrán ¿Qué refrán te acompaña a vos Luis Chatén Todos los días? ¿Qué te es? Más que un refrán Es un pensamiento De Simón Bolívar De Simón Bolívar El padre de mi patria Sí, claro Que es Dios concede la victoria A la constancia Hay que ser constante Sin importar qué Hay que ser constante ¿Sos constante? Yo soy ultra constante Soy constante y sonante Pero si soy Sí, claro Hay que serlo Hay que serlo De esas personas Que están constantemente Cambiando proyectos Y de pronto Y dicen que no puedo Y tal No, hay que perseverar Hay que perseverar Es más Soy tan perseverante Que mira qué casualidad Me puse una franela Que creía que era otra Y no me la puse No, me muero Que quisiste abrir algo Me muero para contar algo Estuve a punto Estuve a punto De ponerme una franela Que decía persistir Pero me acabo de dar cuenta Lo estamos imaginando Cuando abrí mi saco Esto es radio Me acabo de dar cuenta De que me puse otra Ahí tenés Ok, oficialmente Estoy muy mayor Yo le estoy leyendo persistir Yo voy a cerrar aquí Y vamos a hacer de cuenta Que esto no pasó Esto es éxito 107.1 Bánquense la pelusa Mira, ayer me pasó Una cosa muy particular No sé si a ti te ha pasado Porque tú trabajas También con la comedia Tú trabajas con el humor Y ayer me han invitado Me han hecho una invitación A una casa Unos amigos Bueno, un amigo Me ha hecho una invitación Para una reunión En su casa Y todo esto Y tengo la sensación Por como iba transcurriendo La noche De que la gente Cuando yo estoy En algún tipo de reunión De este tipo Donde hay unas 6 personas No más No más de 6 Están esperando Que yo sea gracioso Ah, obvio Es parte de tu trabajo Pero yo no estoy trabajando En esta reunión Yo sé Entonces cuando me siento ahí Siento que en alguna forma Estoy como decepcionando A la persona que me hizo la invitación Porque no estoy diciendo Lo que él esperaba que yo fuera Aparte imagínate Cuando le contó a los amigos Que venía Luis Chatén Ay, no Y puedo traer unos amigos Y puedo traer Entonces yo ahí Me siento Y soy un tipo común y corriente Y ya Y ya Pero me estoy dando cuenta Mientras está transcurriendo la cuestión Que hay como un Ah O sea siento que hay como Ah No era como yo pensaba Que iba a ser Este tipo que vino Entonces me siento mal Me siento mal Y digo ¿Sabes qué? Más nunca voy a salir de mi casa Más nunca No, no haga eso Lo que pasa es que la gente Yo diría que te ensayes Como dos o tres chistes Para llegar a los eventos sociales Que digas Hola soy Luis Chatén Chiste uno, chiste dos, chiste tres Y ahora Si ahora me traes la comida Algo para Ya está, ya cumplí Hablen ustedes A mí lo que me pasa es que Yo me anulo Cuando estoy en cualquier tipo De reunión social Me anulo Me apago Porque tengo la necesidad De escuchar a los demás Yo me aburro de mí Entonces necesito que los demás Me entretengan a mí Pero por otra parte Estoy sintiendo Que voy Que la gente está esperando Que uno sea como que El centro de atención De la cuestión Y venga con todas estas historias Y tal Como lo que dijiste esta mañana Dijo sus identidades Con nombres como norma ¿A ti te ha pasado eso? Que sientes que la gente Tiene la expectativa De que tú seas graciosa En la reunión Siempre Lo que pasa es que Tú eras graciosa Tú eras graciosa por naturaleza A ti no te cuesta hacerlo No te cuesta hacerlo Tú siempre vas como entregada Al grupo Al grupo de amistades Y tal Y formas parte Yo no Yo soy simpática Yo no Y es muy raro que lo diga yo Ahora alguien dice Escúchame no estoy nada de acuerdo La última vez que te viene El último cumpleaños No yo soy sociable Disfruto mucho de sociabilizar Exactamente Me encanta Me encanta Y me saco las plumas De pavo real Y es como Necesito de la sociabilización Prestas atención A las historias De los demás Y las celebras Total Yo no le presto atención A nadie Yo pretendo Que estoy prestando atención Que hermoso Si vos estuviste En el evento de ayer A donde estuvo Luis Chatel Y creíste Que te estaba escuchando No recuerdo nada Él estaba haciendo Estaba jugando Nintendo En mi mente Nintendo Mario Kart Los hombres logran Hacer eso perfectamente Si Entonces de vez en cuando Uno mueve la cabeza Diciendo Por supuesto Claro No Y yo voy Pasando las curvas Y tal Ganando puntos Comendome las monedas En mi mente ¿Y alguna vez te pasó Que te hicieron una pregunta Y no estabas escuchando Y tuviste que hacer cara Como de Seguramente Pero en la universidad Pero en la universidad Si señores Para quienes me están escuchando Es una revelación Si Yo estudié Imposible Que esa persona Que está hablando En la radio Yo estudié El señor estudió Ahora le voy a hacer la pregunta Yo también estuve en la universidad Tres años No me recibió ¿Usted se recibió? No, no, tampoco Claro Bueno, ahí está el tema Ahí le respondió al señor Que estaba diciendo Eso es lo que es la radio La radio es un lugar Que alberga Gente que no terminó De sacar el título ¿Qué vamos a hacer? Pero de algo hay que vivir Éxito 107.1 Arriba Miami Escuchas Arriba Miami Con Luis Chatein Y Clara Ullrich Son las 9 y 33 Y estamos de vuelta Arriba Miami Clara Ullrich Y quieres hablar Luis Chatein Les acompañamos hasta el mediodía Por la señal de 107.1 FM 107.1 FM Greta Thunberg Esta chica Esta niña ¿Qué tiene Greta Thunberg? Tiene 14 14 16 16 16 Creo que ya te lo confirmo Ok Greta Thunberg Participó en esta crisis Esta crisis No En el encuentro En Davos En Davos Tiene 17 años Ok 17 años Acaba de cumplir el 3 de enero 17 Y no me invitó Por eso pensé que tenía 16 Te das cuenta Greta Te das cuenta Lo que pasa es que había que ir en balsa Y no operé mucho tiempo En ese traslado Lo siento tanto Greta Pero todos simpatizamos Con la causa de Greta Total Todos queremos que este planeta ¿Cómo se llama? Sobreviva a la raza humana Sí Que dejemos A pesar de nosotros Permanezca aquí Porque vamos a estar claros Hemos visto bastante películas Donde quienes van a salvar sus vidas En unas astronaves Capaces de llevar hasta 15 mil personas Son los más adinerados Yo vi esa película Sí, yo también Yo vi esa película En todos los lugares Siempre En Titanic pasó lo mismo En todas partes Siempre son los millonarios Las naves están hechas para ellos Están hechas para ellos Yo no sé si ustedes vieron esa imagen Donde se está desprendiendo esta super nave Que se está acabando el mundo Y viene un tsunami ¿Cómo se llama esta película? Que caen los meteoritos y todo aquello ¿Cómo se llama? 2012 2012 Ok, 2012 Ah bueno, se suponía que esto iba a pasar en 2012 Ah, no salvamos ya está No hay nada Greta, por favor Toma un avión Y vete a disfrutar de la vida, niña Ya pasó Pasó el momento Era en el 2012 Claro, ya está Pero está esta escena Donde hay un Como una galáctica Astronave de combate inmensa Que ha fabricado Un fondo común Entre las grandes potencias Para salvar a lo más excelso O lo más millonario De la raza humana Uy no Salvando a unos 20 o 25 sirvientes De la clase media Y Cuando este Cuando esta cosa inmensa Se está despegando Estamos todos Incluyendo a los locutores de radio Saltando Llévenlos con ustedes Yo los puedo divertir En los eventos sociales Exactamente Yo le puro los zapatos Y Y es terrible pues Es terrible Vos decís que no No nos suben, ¿no? A esa nave no nos suben Yo digo que bueno No sé No sé O sea, si hacen la lista Millonario Yo no entro Millonario no entro Las mentes más brillantes Del mundo No entro No, tampoco Los premios Pulitzer No No, no Para que si dicen Los ganadores del premio Emmy Ojo que entras Es probable Yo tengo un Emmy Ahí estás Yo tengo un Emmy Mi Emmy es Emmy por retruque Yo sigo abajo, ¿eh? Sí, o sea, sigo Tenemos que llegar Pero a lo mejor por asociación Las personas que vayan A determinar quién sube Quién no Digamos los porteros Piensen que por tú Trabajar conmigo También tienes un Emmy Ay, pero ahí estoy sonada Me parece Me llevarías No creo Bueno, no lo sé No lo sé Yo creo que no No lo sé Probablemente llevaría a tu hijo A tu hijo sí Ay, gracias Yo llevaría a tu hijo ¿Ves? A vos los niños Ahí está Ahí tenemos el punto Y un amigo mío Es muy parecido a usted Luis Chatén Ajá Usted con los niños Es muy, muy cariñoso Muy cariñoso Y muy buena onda Muy especial Muy especial Y a los niños Si los divierte Hasta que cumplen 10 años Te diste cuenta Ya está Para mí son niños Hasta los 10 Ya de 10 para arriba Cuando yo encuentro El frenazo de bicicleta Que es lo que llamamos Este bigote incipiente Ya fue A partir de ahí ya está Ya estuvo Se te perdió la tanda No más Fuera de mi grupo de WhatsApp Fuera de mi grupo de WhatsApp Bueno ¿Qué dijo Greta? Greta Los discursos de Greta Son A ver Son contundentes Tienen Lo que hay que aprovechar De la intención De esta muchacha En llamar la atención Son Innovadores Son una novedad Porque estamos viendo Una niña Además con un rostro Con una determinación Se ve que es una muchacha Con un propósito Se le ve como Sabiendo lo que está diciendo Con muchísimo carácter Y eso tiene un poder especial Más allá de todo Porque le está llegando Una generación Que necesita ese tipo de voces Que se alcen ese tipo de voces No nos está hablando una persona Que tiene 75 años No Esa persona que nos dice Ay sí, claro El calentamiento global Tú que ya tienes un pie más allá ¿Qué importa? Deja la amargura, viejo No, no Nos está hablando una niña Desde la necesidad Que tiene ella De tener un hogar ¿Dónde es vivir? Dejen, como ella sigue diciendo La casa todavía está prendida a fuego Exacto Y es mi casa Es la que me están dejando a mí Terminenla Correcto Y a ella ya le preocupa La casa que le está dejando A sus hijos y a sus nietos Entonces Mi preocupación está En la repetición del mensaje ¿Qué sucede? Cuando uno ve una persona Que está constantemente En esto, en esto, en esto Así lo dice la propia Greta Greta dice Que no ha habido ningún cambio No se ha hecho nada Nada Dice ella Desde la última vez Que participó Cuando Bueno, se estrenó ante el mundo Digamos en este ¿Dónde fue eso? En otra convención Estaba Donald Trump También Ella lo miraba así De presidente A ti te van a hacer impeachment Lo miraba ella a la distancia así Ahí fue cuando conocimos De Greta Thunberg Pues ella dice Ella dice Dice Porque está de Italia Ella dice Bueno, vamos a continuarlo así Ella dice Hay gente que se molesta Cuando yo hablo como italiano Cuando intento hacer Cuando hago la parodia Cuando hablo como italiano Y solamente por eso Lo voy a hacer Ahí va Ella dice Ella dice Que no parlare Como parlare Yacuo De la casa De la tuta nostra Ahora El tuto De el foro de diabos No se ha hecho nada Dice Entonces Hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Seguirá diciendo lo mismo Tener una agenda Seguirió la presidencia Digo, salvando las distancias Son temas muy grandes Y difíciles y difíciles de resolver Y cambios que no dependen de ellos Y cambios que no dependen de ellos Exacto Los dos están diciendo Ayúdenme 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 Y miran a las potencias mundiales Que lamentablemente Los países Tienen tantos acuerdos firmados Y hay tantos intereses creados Que uno los ve Gritando y pidiendo ayuda Y es verdad Que pasado el tiempo Ya es parte del paisaje Deja de ser disruptivo De romper De decir Y la verdad es que Creo que tenés razón Que si Greta Lo que pasa es que creo Que es una chica Finalmente de 17 años Que es brillante Para la edad que tiene Pero que conocimientos tiene De la construcción De un discurso político Pero ella tal vez Ni siquiera quiere ser política Quiere ser una chica más Pero activista Y denunciando lo que A muchos chicos también Les debe preocupar hoy en día No sé si detrás de ella Hay gente que la está asesorando Por lo pronto Ve a una chica Muy de impulso De carácter Pero hay que ver Qué sucede con el paso del tiempo Si logras sostener La atención pública Porque hoy Por hoy Lo que vale En las redes sociales Y en todas partes Es ser la chica del momento El político del momento Pero después Si no lográs O no seguís siendo altisonante Quedás en el camino Yo cuando escucho Las palabras de Greta Sin lugar a duda Caigo en cuenta De que es una mujer Mucho más inteligente que yo Mucho más preparada que yo Mucho más informada que yo Y en consecuencia Debo ponerla a un lado Porque es una amenaza Para mi carrera No creo ¿Vos quieres? No, yo no quiero ser Yo no quiero ser Yo no quiero ocupar Esos espacios en realidad Pero Hay que cuidar el planeta Te bancamos Greta Desde acá Desde el 107.1 Desde Éxitos Desde la ciudad de Miami Luis Chatén Y quien te habla Te bancamos Pero es verdad Que es hora de que Algo Algo de lo que ella Está pidiendo Aunque sea Yo lo que Esto no tiene nada Que ver con Greta Yo, Clara Grich Por lo menos Hagan la escena Por lo menos Mientannos un poco Por lo menos Firmen un acuerdo Que hasta parezca Que les preocupa Que estemos llenando Las aguas Y los océanos De plástico Y de contenidos Díganme Firmen un acuerdo Todos ahora En Davos Como que de verdad Les importa Por lo menos Mientannos un poquito Por ahora No se inmutan Ayúdennos Y ahora lo que ha pasado En Australia En Australia Van de incendio A inundación Tremendo De inundación A nevadas espantosas A granizo Pero fue en el 2012 Es terrible Es terrible Por suerte ya pasó Hollywood nos dijo Que fue en el 2012 Así que respira Respira Luis No va a pasar nada Sí, sí Ya relájate Greta Estás en sintonía De Arriba Miami Con Luis Chatey Y Clara Ulrich 9 y 47 de la mañana En Éxito 107.1 Te acompañamos De 9 a 12 En este programa Que intitulamos Arriba Miami En versión Argentina Y Arriba Miami Para el resto De Latinoamérica Luis Chatey Y quien les habla Clara Ulrich Gracias a todos los que nos escriben A través del Whatsapp Y nos hacen sentir Que nos están escuchando Sí, claro Nos escuchan Y participan Como Niomar Que dice Ja, 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 ja Te pasó como a Richard Blanco Luis Cuando se quitó la chaqueta Para mostrar la camisa De fútbol De la Binotinto Y era la de España En este caso Haciendo referencia A la t-shirt Que Luis creyó traer hoy Que decía Persistente Pero que todos aquí Como en el cuento Del emperador Está desnudo Decimos Se ve Persistente Mófense Mófense Por otro lado Aquí dice Muchos saludos A los dos Clara y Luis Desde Bilbao País Vasco Puerta abrazo Desde acá de Miami Que bien que se come En el País Vasco No solo los escuchan Desde los autos De Miami Clara me pone También por aquí Se oye En los coches Muy buena pareja Excelente Los dos Mucho éxito A los dos Muchas gracias No dejas su nombre Pero te mandamos Un beso enorme Alejandro dice Saludos desde La Bella Italia Bueno La Bella Italia Bueno recién Ahí te estuvo charlando El italiano Luis Por favor Invoca al lupo Invoca al lupo Invoca al lupo Es otro refrán Invoca al lupo Así que Clara Entonces me dice ¿Viste los dos papas? Sí Vi la película Los dos papas Yo no te vito los dos papas Porque estoy esperando Un año más Me pasaron el dato De que van a ser tres O sea yo quiero ver Cuando sean los dos papas O O Dos papas y un bebé O Mira quien habla Mira quien habla Los dos papas Los dos papas Home Alone Bueno Lo que quería corroborar Me pregunta Si el Papa Francisco En la parte que hablan De su vinculación Con el ejército La verdad yo no te puedo Corroborar eso Históricamente Yo si puedo ¿Cuál es la pregunta? Que si Se juntó con el ejército En el 74 Y en el 78 Lo hizo En el 74 Estuvo durante dos meses Y en el 78 Lo hizo en forma nominal Ok Alejandro Eliseo Me gusta la seriedad La seriedad Se comunicó a través De nuestro WhatsApp En el 305-773-0215 Nos escriben Nos cuentan Participan Y nosotros los leemos al aire Porque nos encanta Leeros Así es Escribirnos al WhatsApp Cuesta tan solo 50 dólares Más básico Bien Miren También yo quiero saludar A las personas Que nos están saludando En Retribuir el saludo En Instagram En la cuenta que tengo En Instagram Luis Saludos Desde Madeira A Portugal Uy Madeira Hay que ir a Madeira Es precioso ¿No? Precioso Madeira Por el amor de Dios Visiten Madeira Y la gente es muy amable Hay muchísimos Venezolanos allá Todavía quedan portugueses Dice Pana Préstame esas gafas Porque te compuesto un filtro Que me hace lucir Jóven y musical Me recuerda un tanto A Elton John Bien Feliz día Dicen por acá Feliz día también para ti Bueno Para todas las personas Que nos acompañan Desde el País Vasco Están escribiendo también Hola Desde Argentina Recoleta Ay que cheto Recoleta Cheto cifrino Mi mamá vive en Recoleta 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 es muy grande No tanto No es tan grande O es Palermo que es muy grande Palermo es más grande Yo nunca he entendido a Palermo Siempre me dicen No por Palermo Y Palermo es como una ciudad Dentro de la ciudad Pero ¿Sabes por qué fue eso? Porque empezaron a vender Muy bien inmuebles en Palermo Entonces Palermo Que era chiquitito Pasó a ser Palermo Palermo Soho Palermo Hollywood Palermo Palermo Entonces Y fueron corriendo A los otros barrios Que no vendían tan bien Y quedaron en el camino Villacrespo Y otros lugares Que no vendían tan bien Entonces eso Fue un Palermo algo más Yo ya me perdí En los Palermos que existen Yo siempre me quedo En Palermo Soho Porque es muy canchero El bichatero Muy bonito Canchero es cool Tiene mucha vegetación Tiene muchos restaurantes Y esa vida nocturna Que a mí me gusta desaprovechar A mí me gusta ir a lugares Donde después me dicen ¿Fuiste a tal plan? No, no fui ¿Y fuiste a tal otro? No, no fui Pero la única manera De que me pregunten Y yo diga que no fui Es estando ahí Es estando ahí En el mismo lugar Exactamente Mira, por cierto Hablando de Italia Hay un pueblo llamado en Italia Se llama Visaccia 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 se llama Donde están vendiendo Casas a un euro Pero de haber sabido Casas a un euro Si piden un préstamo Bancario Probablemente le salgan cinco Pero Con todo y préstamo bancario Cinco euros una casa ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos de Visaccia? Es un lugar Donde aparentemente Hay mucha ruina De casas Y quieren atraer Y quieren que la gente Viva ahí Quieren que la gente Viva en Visaccia A mí me daría miedo Un euro Una oferta como esta Tiene que poner uno a pensar Aquí tiene que haber Un cartón cerrado Mínimo Mínimo La urbanización Está embrujada Mínimo Está embrujada O alguien Se nos fue Algo pasó Yo entraría con el saumerio Con el euro en la mano El saumerio Y una vela acá arriba En la cabeza Está bien Te la compro Pero acá algo pasa Me parece un tremendo negocio Por ejemplo Comprar una de esas casas Un euro Y dentro de un año Lo vendes en dos Una ganancia del 100% Mamá Mira el negocio Que ha hecho tu hijo Compré una casa En un euro Y dentro de un año Tengo que esperar 12 meses Eso sí Lo pienso vender en dos A mi hijo es un género Vos que decías Que yo era un hippie Que no tenía una casa propia Mira como te tengo Y la tengo en Italia En Europa En el viejo mundo Mamá Exacto Soy el Midas Rey Midas De los bienes raíces En Visacha Miren hoy Vamos a conversarnos Visita hoy En la tercera hora Mariana Tencio Mariana Es una periodista venezolana Que ha tenido un éxito tremendo Aquí en la ciudad de Miami Y luego por supuesto Lo trasladó a las pantallas De MSNBC Con la cadena de NBC Haciéndonos sentir muy orgullosos A los latinos en general Y ahora Ella está desarrollando Un emprendimiento El que llama Go Like Go Like Mariana Y la verdad es que No tengo idea De que va el emprendimiento Y por eso la hemos invitado Para acá Para preguntar Buenísimo Es una plataforma De producciones originales Sí Contenidos que ella sentía Que hoy por hoy En las cadenas de noticias Tal vez no están Y después de tantos años Con una vinculación Tan de entrega De viajar a los lugares Digamos siempre En situaciones de crisis Hablaba Pero impecable Pero siempre Siempre impecable Y con mucha empatía Con el entrevistado Tiene una facilidad Realmente para Con el contacto Con el otro Y entrevistar Bueno Decidió para mí Un acto de valentía Ya lo hablaremos con ella Increíble Porque no Esto creo que cualquiera Que nos esté escuchando Sabe que están en alguna De estas cadenas De noticias tan importantes En este país Y haber llegado ahí Siendo latina Ya en sí Es un gran mérito Y tomar la decisión De jugársela Por un proyecto propio Me parece súper súper interesante Hoy nos va a acompañar En la tercera hora Aquí con Luis Y conmigo Con nosotros Juntos Juntos En pareja La dupla Acompañados Acompañados De la mano Efectivamente Ahora Seremos tres Cuando ella entre a la cabina Y le decimos Que nos juntemos todos De la manita Hagamos ronda Vamos a hacer la entrevista Tomados de la mano Te imaginas A ver si de alguna forma Invocamos el espíritu De don Francisco De pronto Donde quiera que esté Don Francisco Dirá Mi espíritu Porque él está vivo Gracias a Dios Yo sí Por favor De pronto don Francisco Dice Pero porque siento Que me estoy desprendiendo De mí mismo Y aparece Don Francisco Manera de holograma Aquí Y nos dice Obi-Wan Sería un Star Wars Muy bizarro Te imaginas Cuando Francisco ¿Por qué no? Que aparezca don Francisco Acá en el medio De esta silla Y diga Con la espalda Completamente peluda Qué lindo O yo puedo Yo ya no doy Por la edad Y las arrugas Para ser la princesa Leia Pero me puedo poner Dos cinnamon rolls En cada costado De la cara Y yo creo Que lo podemos hacer Excelente Ahora en un ratito Para la segunda hora De Arriba Miami Te voy a enseñar Algo Luis En el día de hoy Ya que vos me enseñaste Algo en la primera hora Yo te voy a enseñar Otra cosa Nuevo año chino Son las 10 y 5 minutos Estamos de vuelta Arriba Miami Éxito 107.1 FM Clara Ubrich Y quien les habla Luis Chaten Oye quiero invitar A todas las personas Que me están sintonizando A esta hora Especialmente a aquellos Que viven en la ciudad De Miami Para que nos acompañen Para que me acompañen El sábado Tengo presentación En Paseo Wynwood Es mi primera presentación De stand up De este año Vamos todavía Nuevamente Un show Que los críticos Denominaron El año pasado Como la revelación Cómica De la década De finales de la década Así lo denominaron En la revista TV Guía Y a mí me complace muchísimo Porque estoy completamente de acuerdo Las entradas Las pueden conseguir Yo soy muy malo Promoviendo mis cosas Bueno Déjame que lo hago yo Haceme el pase Porque es raro Hablar bien de uno mismo Y del show de uno Es rarísimo Vamos a hacerlo Pásamelo Alante Clara Nuevamente Con Luis Chaten En Paseo Wynwood Este sábado 25 de enero A qué hora Luis A las Dijeron que a las 9 de la noche Pero si todos nos ponemos de acuerdo Podemos hacerlo a la hora que quieran Ahora si les molesta Si les molesta un poquitito el horario No se preocupen Que Luis Se puede ajustar No A las 9 de la noche 25 de enero Las entradas están a la venta En ticketplate.com Yo vi este espectáculo Tres veces Tres veces Me reí Todas las veces De tal manera Que el comediante Aquí presente Podía ubicarme En la sala Efectivamente Así es Soy una señora De una voz muy Yo no termino Podía identificar Bueno Las risas de las personas Que la acompañan En la cotidianidad Bueno Lo cierto de verdad Que es un show muy divertido Donde Luis No sé si estás cambiando Avísame si cambiaste No Todo está igual Bueno Cuenta un poco El cambio El cambio Que significó para él Emigrar Y como la cultura Norteamericana Y con algunos detalles Me encanta Te voy a hacer como una reseña Como no Por favor No vayas a contar el final Si te pido Porque arruinas todo Bueno Lo cierto Es que Nuevamente El show El stand-up comedy Del comediante Multipremiado Luis Chaten Hace un viaje Sin escalas Por anécdotas Desopilantes Sobre su viaje En la inmigración En Norteamérica Exactamente Hablo específicamente De ese episodio Mío En Mount Rushmore Que no estaba En los planes No cuente Lo del Gran Caña Cuando aparece el oso Claro Que es muy divertido Y estaba yo Haciendo el picnic La gente No sé si te imaginan Un camping igual Pero lo cierto Es que de verdad Está buenísimo Así que dense una vuelta En una sala Que está buenísima Como la de Paseo Wingwood Y antes de entrar Tenés un lindo lugarcito Para tomarte algo Para charlar con tu pareja Con tu novio Con tu amiga Con quien quiera Que vayas a ver El espectáculo de Luis Las entradas a la venta En ticketplate.com Una vez Comienza el espectáculo Trancamos la puerta Pegamos candado Y no pueden salir de ahí No pueden salir de ahí Y hacemos una experiencia Es una experiencia Muy parecida A la montaña del terror Igualmente les digo A quienes nos sintonizan En alguna forma Desde Chile Santiago de Chile Nos vemos el 14 y 15 de febrero Contando historias Con mis compañeros Yanmarie Alex Goncalves Manuel Silva Led Varela José Rafael Guzmán Ahí vamos a estar todos Las últimas dos funciones Que vamos a hacer De este encuentro Para conversar Sobre el programa de televisión Que tuvimos hace 5 años En Venezuela Bien Continuamos con este espacio Vamos a ver Te voy a contar algo De un personaje de Rusia En el foro de Davos Que involucraba A dos falsos plomeros Por favor Te cuento esto Porque es hermoso Parece ser que dos Ciudadanos rusos Se metieron en Davos Pero como a principios De julio Agosto del año pasado Porque no lo vamos a hacer Justo cuando viene La cuestión Entramos al país Antes Y empezaron a desarrollar Bueno Tareas manuales De plomeros En diferentes Digamos Partes de la ciudad de Davos En algún momento Esto despertó No sabemos por qué Porque esto no se revela En las noticias Que leemos todos Me encantaría saberlo Las sospechas Las sospechas De que estos dos señores No serían plomeros ¿Cómo puedes tú sospechar Que un plomero es ruso? Cuando la caja de herramientas Trae adentro Otra caja de herramientas Y adentro Otra caja de herramientas Y adentro Otra caja de herramientas Esos pueden ser plomeros rusos O cuando lo llamas Para que te arreglen El cuerito de la canilla Del grifo Y no saben desarmarlo Ni ayudarte Y terminan abriendo El caño de agua Te inundan todo Circuncisión Así llama uno Cuando vas Para que te arreglen El cuerito Bueno Perdón No, no, bueno No, bueno La verdad ¿Quién fue eso? No, la verdad No, esto es una cosa Pero por favor ¿Cómo hemos llegado tan bajo? Y yo todo Porque dije cuerito yo ¿No? Porque claro Yo de verdad Yo me arrepiento tanto De lo que he dicho Y estamos apenas comenzando El año Dios mío Y yo que me guardé Un comentario Pero lo voy a decir Porque ya que estamos Yo lo intento todo No, no Ahí voy En Argentina Siempre se dice Que estás plomereando Cuando lamentablemente Se te baja Cuando Viste que las mujeres Usamos ahora unos jeans Que son de tiro bajo Claro En la cintura En la cintura Entonces cuando vos te agachás Y se baja un poquitito Bueno Nada más Eso es lo que voy a decir Eso dicen Se dieron cuenta Que usaban jeans De tiro alto Y no plomereaban Entonces no eran plomeros No, pero escuchate esto Los encontraron Y les pidieron La documentación Y no va Que le encuentran Pasaporte diplomático ruso Usted no Y dice Usted no debería Tener un pasaporte diplomático Lo que nos lleva A la conclusión De que El gobierno ruso No es tan rico Digamos No es tan millonario Como uno cree Porque los diplomáticos Van a Tienen que buscarse un trabajo En la instancia En la instancia En diferentes lugares De Davos Para justamente El encuentro Que está sucediendo En estos días Y le pidieron Por favor Que se devuelvan A Rusia Recién hoy Se da a conocer En los medios De comunicación Que lograron Frustrar una operación De espionaje De Rusia En el foro De Davos A lo que Vladimir Putin Seguramente expresó Esa es gracia El que esté mirando La aplicación Es completamente inexpresivo Este es Vladimir Putin Feliz Vladimir Putin Furioso Porque descubrieron A los espías Misma cara Misma cara Misma cara siempre Sí, sí, sí Ese hombre es Para jugar al póker Pónemelo a Vladimir Para jugar al truco A cualquier juego de cartas Que hay que jugar en pareja Pónemelo a Vladimir Porque no se le nota Nada Mientras todos los demás Se ponen lentes oscuros Para no revelar Hacia dónde están mirando Putin no necesita Nada de eso Es cara y tabla Por nacimiento Así es Nuestro querido Vladimir Que igual no nos metamos mucho Porque a mí esos señores Como que me dan un poco De temor y respeto Como el mar, viste Yo me siento microscópico Cuando nos referimos A gente así tan poderosa ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser Nosotros blancos? Escúchame ¿Sabes cómo se está Cuchando esto en Moscú? A tu dice ¿Arriba Miami en Moscú? Por favor ¿Vos sabés que ahora están? La remera persistente Están todos voscullas Ya se están Ya lo están imprimiendo Número uno Entre todos los cosacos Miren ¿Qué más dice? No, no Te quería contar Que en el 305-773-0215 Nos siguen escribiendo Martha Nos escribe Buenos días Desde Pembrook Pines En Florida Ayer los extrañé Pero nosotros estuvimos Nos extraña Que nos hayas extrañado ayer Porque estuvimos al aire Tal vez ¿Sabes lo que pasa? Que el viernes dijimos Que no veníamos Que no veníamos Que no veníamos Que no veníamos Puede ser que se haya confundido Martha Dice Naguará Feliz de ir el sábado A tu stand-up Luis Dice Martha Listo Martha Caldera Que va a ir a verlo A Luis Con nuevamente Este sábado Allí en el querido Paseo Wynwood Saludos desde Salt Lake City Excelente programa El de hoy Cada día mejores Dice No deja su nombre Por otro lado Nos escriben y dicen Es Montenero De Vizcacha 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 Luis Y si La región de Molince Te la da Pero solo si la arreglas A la casa Que seguramente serían Entre unos 30 mil O 40 mil euros Y sabes presentar El proyecto de remodelación Que ahí son otros Dos mil euros Claro Porque si no la arreglas No tiene ningún sentido No, yo quiero eso Así como está Todas esas ruinas así Porque yo voy a dormir Entre esas piedras de allá Esas piedras de allá Para mis hijos Y aquí vamos a poner El televisor Sobre este montón De rocas Bueno, parece que no Luis O sea que Sumale al euro Por lo menos 30 mil Más dos mil Del plano Y bueno ¿Por qué nos vienen A arruinar este sueño Que estábamos viviéndolo Tan contentos con Luis De que íbamos a tener Una casa en Italia 305-773-0215 Estás en sintonía De Arriba Miami Con Luis Chatey Y Clara Ulrich Son las 10 y 18 minutos Y estamos de vuelta Arriba Miami Oye, Clara Hay dos cosas Que yo quería comentar No quiero que se me escapen Se me queden En el bolso Y lo llevo yo De vuelta para la casa La primera Tiene que ver Con el impeachment Que comienza hoy El juicio Aquí en los Estados Unidos En el Senado Exacto Esto tiene que ser una cosa A ver Es el presidente De una Si no la más La nación más importante Es más poderosa No la más importante La más poderosa De planeta Porque importantes Son todas Pero Vivir En un país En el cual El presidente Está siendo puesto A juicio Llevado a juicio En mi caso Que vengo De un país Que se encuentra En dictadura Es una cosa Tremendamente A destacar Sorprendente Que la justicia Lleve a un presidente A defenderse Ante unas acusaciones Y todo esto Eso para Por lo menos Para los venezolanos Es una novedad Luego Quería comentar algo Que tiene que ver Precisamente con Venezuela Y es que Nicolás Maduro El dictador venezolano Ayer Yo no lo llamaría descaro Yo lo llamo una provocación A mí me parece más bien Una provocación Porque no se puede ser Tan torpe en la vida Ha dicho que Ha sumado A su gabinete ministerial Ha dicho que Cuando vaya a haber reunión De sus ministros Debe estar presente Ha invitado Ha convocado Al embajador de Cuba Para que el embajador de Cuba Este forme parte Del gabinete presidencial De Nicolás Maduro O sea Puede haber una injerencia mayor Extranjera En las decisiones Que tenga que ver Con un país No lo sé No lo creo No lo creo Esto convierte Oficialmente a Venezuela En algo que ya todos sabíamos Pues lo que es Y que es una colonia De la isla De la dictadura cubana La humillación A que someten a los venezolanos Dentro y fuera del país El descaro De hacer un anuncio Como este Uno tiene que Hacer uso De cualquier teoría De la ¿Cómo se llama? La teoría de la De la conflictiva No, no Hicieron una película Con ese título La teoría de la Ah, la teoría de Ay Sí, claro La teoría La teoría del Caos No No del todo tampoco Está despedida Vanessa Otro Para que no vuelvas A sugerir un título Que no es No, la teoría De la conspiración Eso La teoría conspirativa ¿Qué podría ser? ¿A qué se debería Una cosa un descaro Como este? Para que la gente Se subleve y tal Para que la gente O sea, ¿cuál es la provocación? Pero es terrible Porque uno se siente Profundamente ofendido Bueno Y podemos sumar esto A la colección de ofensas Que ha hecho Nicolás Maduro Al pueblo venezolano Pero invitar Al ministro Al embajador cubano A participar De las reuniones Donde se discuten Temas de seguridad nacional Donde se discuten Estrategias O En el mejor de los casos En el más noble De los casos La búsqueda de soluciones Para los problemas Que pueda tener un país ¿Cómo puedes tú Tener sentado ahí Escuchando O participando O sugiriendo O rechazando Estrategias Al representante De un gobierno externo Es increíble Cuando no hay ley En un país Estas cuestiones Pasan también ¿No? Porque no lo he escuchado Nunca No creo que nadie Compartiría con otro país Digamos Está en juego La soberanía Digo La propia cuestión De un país Y que se dirime En una reunión De gabinete Es la primera vez Que yo escucho Al menos Que se incluye A un embajador De una nación Extranjera Y sin duda El mensaje Es una ocupación Eso significa Pues que estamos Siendo ocupados Por un gobierno Extranjero En Venezuela Me refiero Yo lo lamento Tanto Porque además En paralelo Corren comentarios En los cuales Yo jamás pondría En entrada de juicio A la gente Que vive en Venezuela Porque en alguna forma Tiene que vivir Pero siempre mantiene La esperanza Y opera En función A que se produzca Un cambio Eso tiene que ser así Porque si no Un cambio Nunca va a suceder El cambio No puede reposar En manos De agentes externos Aunque es Importantísimo Que los agentes externos Colaboren Para que se produzca El cambio La gente Tiene que tener Una vida Entonces Cuando escuchas La forma en que La gente procura Tener una vida Brindar una vida A sus hijos A sus familiares Dentro de Venezuela Todo esto Tiene una A ver Choca tan fuertemente Con las provocaciones Y con Los desmanes Que realiza La dictadura De Nicolás Maduro Que cuesta Realmente Soportarlo Cuesta Soportarlo Uno que está afuera Imagina Como costará Soportarlo Aquel Que intenta Hacerse una vida Dentro Intenta Sumar a la causa Libertaria Pero a la vez A la par Intenta tener Una vida Son las Diez Y veintidós Vamos a reír Algo Hazme reír Clara Ah no Y justo Justo Yo me quería sumar Hazme reír Voy a pasar Voy a pasar rápidamente Entonces por una noticia Que no podemos dejar de mencionar Que no es tan graciosa Habíamos agarrado por ahí Pero ya Ya te hago reír un cachito Está bien China confirmó Seis muertos Y setenta y siete nuevos casos Del misterioso El virus Los contagiados en el país Suman casi trescientos La Organización Mundial de la Salud Llamó a una reunión de urgencia Y había recomendado evitar El contacto con animales Pero el gobierno de Beijing Reportó que se trata De una neumonía Que se puede transmitir Entre humanos también Hay casos En Japón En Tailandia Y en Corea del Sur Es preocupante Luis Muy preocupante Sin alzar Una cuestión De bueno Generar pánico Entre la gente No Pero tenemos que estar Muy atentos Y viendo Que novedades hay Sobre este virus Que por ahora No se sabe mucho Pero que está trayendo Preocupación Voy a saltar rápidamente Ya que me pediste No sé si vamos a causar Una risa Pero sigo decepcionándome Con las noticias Que quieren hacernos sentir A las mujeres Que ocupamos Un lugar importante En la sociedad Dejen de tirarme Por ejemplo Ella es Katie Sowers La primera mujer entrenadora Que disputará Un Super Bowl Yo leo este título Y entro a saltar Por la casa Diciendo Finalmente Eres Super Tazón Chicas Y empiezo a leer La noche Es otro gran logro Para ustedes Mujeres Claro Y aparte Imagínate que lo tenemos Que resaltar Ya es deprimente eso Y aparte Es como histórico Titular en muchos medios Gráficos Amigas Esta tarde a las 4 Té en mi casa Para celebrar El logro de esta niña Ya le mandaron Ella va a recibir instrucciones Y eso no quiero Y eso no quiero para vos Ahora pero si es asistente Del director técnico De uno de los equipos Eso significa que al final El equipo que gane Los jugadores Podrían lanzar sobre ella Una cava Con agua fría Con hielo Y mojarla por completo ¿Por qué se te ocurre esa imagen? Porque esa es una imagen De celebración al final del juego No sabía que así festejan Claro O así festejas vos En la intimidad Siempre toman También Siempre toman Siempre toman Cuando lavo los platos En mi casa Mi esposa siempre me sorprende Con una cava llena de agua helada ¡Ay Dios mío! ¡Qué locura! Pero Pero eso es Esa es una imagen tradicional En los juegos de la No sabía En el FL, claro Yo aprendo mucho Al lado tuyo Siempre toman por sorpresa Al director técnico Y lo bañan Con la cava helada Y tal de Gatorade Mira vos Bueno entonces ¿Será así? No lo sabemos Katie Sowers Felicitaciones No creas que no estoy contenta por vos Pero la próxima Cuando me ponen un titular así No me defrauden más Son las 10.32 Continuamos en Arriba Miami Yo quiero hablarles ahora De Nutriyermo Nutriyermo Es Bueno A ver cómo definimos Nutriyermo Es un doctor Que tiene una serie de Planes Para que la gente adelgace Fantástico Maravilloso Aquí en la ciudad de Miami Pero una de las cosas Más interesantes que tiene Es que pueden Atenderles En vía online Ustedes se encuentran En Moscú Y quieren Que Nutriyermo Les lleve Por la ruta De comer más saludable ¿No? De tener un estilo de vida saludable Pues pueden hacer su cita online Y ellos Les atienden Vía web Que eso es fantástico Luego Hay planes de todo tipo Para todo tipo de necesidades Hay sugerencias saludables Que ustedes pueden obtener Conversando personalmente Entre otros Con el doctor Pedro Torres Les voy a pasar la cuenta De Pedro Que es Arroba D-R Pedrito T Pedro Es el doctor De Nutriyermo Con quien vengo yo Haciendo mi dieta Y les repito Hace un mes En un mes apenas 5 kilos Hoy me voy a medir Voy yo por allá Me voy a pesar Vamos todavía Voy a ver cómo ando Después de mis vacaciones De diciembre Que todavía no lo sé Pero yo presiento Que puedo haber perdido Hasta 1 o 2 kilos Vamos Pero tenés miedo Un poquito de miedo O estás confiado ¿Cómo se presenta? Yo voy confiado Vamos Voy confiado Inicialmente me voy a sentar Voy a mentir Él me va a preguntar Si comí alguna cosa Fuera de la dieta Yo estuve en Italia En Italia Por el amor de Dios La pasta en Italia ¿Cómo decir que no A la pasta en Italia? Pero yo voy a mentir Voy a decir que no Que no Que cero Nutella Todos los días En la mañana Con croissant Tal y como fue Y vamos a ver Cuál es el resultado Lo compartiré con ustedes En las redes sociales Hoy ¿Cuál es el resultado? Yo les invito entonces A que se den una vuelta Por las plataformas De Nutriyermo Déjenos guiar Su pérdida de peso Hagan su cita Ya por el teléfono 786-569-1396 Y dan La palabra código Que es CHATEN Van a obtener Un descuento muy especial Ellos están aquí En el Doral Nutriyermo Continuamos con más De Arriba Miami Oye yo le quería decir A alguien Había una persona Que estaba saludando Por acá Por el Instagram En este momento Y estaban preguntando Mariana Mariana Atencio Viene en la tercera hora Vamos a estar conversando Con Mariana Está llegando En instantes En instantes Tercera hora de invitados Como venimos haciendo Desde que empezó Arriba Miami Y enterando ¿Cómo? ¿Qué enriquecedoras Que han sido las entrevistas Estos días? Y no va a ser la excepción Con Mariana Atencio Que viene para acá Así que en un ratito Nada más tengan paciencia Por ahora nos tienen que escuchar Solo a nosotros Espero que eso no sea Una tortura No Es como una antesala Una antesala Somos los teloneros Estamos haciendo De telonero Al invitado Básicamente Recién hablábamos Fuera de aire No las cosas privadas Y esas cosas Que no queremos decir Si no hablábamos De cuántas plataformas Tenemos hoy Para ver contenido Y qué desesperante Que se transforma En uno se suscribe Paga Y todo Y después ya no te da El tiempo real Para ver algo Increíble Con toda la opción Mira Mi hijo sufre Yo creo De un mal Que van a sufrir Muchos chicos hoy por hoy Que el otro día Me dijo Con siete años Mamá No hay nada que ver En Netflix Por favor Que le pase a ese niño Digo hijo Yo tenía dos programas Que arrancaban A las once de la mañana El dibujito Y si no lo veía Lo perdía O sea Realmente no tiene ni idea Pero bueno Hablando de esta plataforma Acaba de habilitar La posibilidad De que vos Le digas a este portal Si querés Una película Una serie Que no tiene En su lista Porque viste Dependiendo del país En el que estés residiendo Tenés Un diferente Listado de películas Y de series Por cuestiones de derechos De hecho Netflix En Estados Unidos Es la menor cantidad De películas Y de series Que tiene Porque comparte Los derechos Con muchas otras Plataformas Que seguramente Vos ya tenés Pero bueno Basta solamente Con meterte En el menú de Netflix Y entrar al sitio De Netflix Ir a series O películas Solicitar Y ahí podés pedir Y me pareció Que está buenísimo Porque si vos A pesar de todo lo que hay Todavía te falta Por ejemplo Pinocho Por ejemplo Querés ver una película El Ciudadano Kane Y no está No está ahí O El Acorazado Ponten Que si yo soy Vi películas Los Hermanos Lumière Lo que sea Podés pedirle A esta plataforma Que te Bueno Que te haga lo que vos querés Porque todo en esta vida En moderna Vos podés pedir lo que querés Y te lo dan Un show especial De Le Luthier Uy que bueno Los Le Luthier Los Le Luthier tuvieron Mucho éxito En Venezuela también Muchísimo éxito En Venezuela Bueno en el mundo entero Son unos fenómenos Vos sabés que no se hablaban Claro Entre ellos No se hablaban Hoy día Bueno ¿Cuándo? No sé entre cuáles Pero entre los Creo que son los cinco Le Luthier Me contaron que Con el paso de los años Son 30 años de relación Muy fuerte Yo llevo 12 años Con mi marido Y no sé si llegamos A los 30 hablando o no Ya nos hablamos poco Viste Yo cuando recién salía Con mi marido Y veía algunas parejas En los restaurantes Viste que no hablan Y antes no hablaban Ni sin teléfono No se hablaban Ustedes podrían terminar Hablando de un trío Pero no sexualmente Sino de tener Un interlocutor Ya sabemos que vos no Porque ya dijiste Que no te gusta hablar En los recuestros sociales Porque si no te diría Vení a comer con nosotros No, no me gusta Yo soy muy reservado Pero bueno Lo cierto es que Entre ellos Antes de salir a escena Y tal Después de muchos años Como que Fueron a psicólogos Sabés que hay psicólogos O sea Como que tenían un psicólogo Un psicólogo Los Le Luthier Que trataba en terapia grupal Estamos hablando Por si alguien no sabe Un grupo humorístico Argentino Que tuvo muchísima repercusión En toda Latinoamérica Genios Todos genios Luthier Se llama Le Luthier Porque son músicos Los Luthier Para quien tampoco lo sabe Son aquellos que construyen Instrumentos musicales Y ellos mismos Construían instrumentos musicales Para amalgamarlos Con unas rutinas de humor Pero maravillosas Pero un momento Un instrumento musical Es completamente fuera de orden Total Tomaban una bañera Y lo convertían En un saxofón Total Cosas así de loco Brillantes Y Johann Sebastian Bach Que fue uno De las personas Que más maravillosos de ellos Bueno Lo cierto es que En un momento Ya no se hablaban Salían escenas Hacían lo que hacían Y lo hacían maravillosamente bien Pero después En el vínculo interpersonal La cosa medio Como que se había cortado Algunas curiosidades En las mañanas De Éxito 107.1 Sobre el humor Claro Falleció Uno de ellos Claro Que era tremendo Tremendo Ahora no recuerdo su nombre Pero era uno Pero era uno de los mejores Para mí Yo estoy tratando De buscar en vivo En vivo Para saber Quiero Te das cuenta Se me escapa Se me escapa Oye pero bueno Seguimos con el programa Y hay tantas cosas Que destacar Por ejemplo El actor Raúl Amundaray Lamentablemente falleció Esta madrugada Un actor venezolano De muchísima trayectoria Un hombre muy muy querido Que protagonizó Esas series de televisión Esas telenovelas En los tiempos En que las telenovelas Eran Eran Bueno Tenían como Oye Un encanto particular Toda vez que La oferta Televisiva Era muy reducida Y todo el mundo Sintonizaba Las telenovelas En los horarios De las 9 de la noche Raúl Amundaray Tuve la oportunidad De conocerle Tuve la oportunidad De conversar con él En distintas ocasiones Y era un señor Un caballero Todos le tenían Una aprecio muy grande Lo vamos a extrañar Raúl Amundaray Son las 10.38 Oye Yo no sé cómo está el clima Pero cuando entramos aquí en cabina Estaba a menos 25 Aquí en la ciudad de Miami No asuste No asuste a la gente No se hace eso Mira Y a mí me agarró Un tráfico Una tranca Llegando aquí a la emisora Y lo juro O sea Yo nunca he mentido en este programa En los 17 años Que llevamos al aire Me pasó Me pasó una fila De 5 pingüinos Al lado Que yo dije Eso está prohibido en esta ciudad A mí no me importa que sean animales Pero está prohibido Está prohibido No pueden estar acá Detrás Detrás de los carros Como las motocicletas ¿Te imaginas qué lindos Unos pingüinitos acá? No Eso no va a suceder Me parece que no Y aparte ya estoy deprimida Tú vas a ir a ver La reunión de Soda Estéreo Bueno La reunión de Dos De Soda Estéreo Aquí en Miami No Todavía no ¿Vos? Yo sí Ya yo compré mis entradas Claro Lo que pasa es que no sé Quienes son los cantantes invitados Claro Todavía no dieron a conocer Me tomó por sorpresa eso acá Me tomé por sorpresa Y entiendo Entiendo que es una gira Muy importante por Latinoamérica A mí me parece raro A mí me encanta A mí me parece raro Yo soy gustavista Ceratista Pero Z me cae súper bien Y Alberti también me cae súper bien Y son lo más Pero soy un poquito Me va a resultar extraño Pero seguramente Es un tributo Es un tributo Convocarán a cantantes maravillosos Como lo hizo Quien Como lo hizo Quien Quien invitó a Adam Lambert A cantar Y obviamente Ninguno de estos sujetos Pretende ser cerático Cuando se produzca esta reunión Pero yo invitaría a Toño Amin Del grupo EA Qué bien Pero canta espectacular Toño No sé si canta también Pero es un muchacho muy simpático No tiene unos registros agudos Yo lo digo porque se sabe Todas las canciones No pero Pará Cómo sos Es un gran cantante Pero tiene una particularidad Que no se da habitualmente En cantantes masculinos Es que tiene unos registros agudos Que te sorprenden Yo a Toño Yo a Toño lo conocía Como parte del equipo De Nox Studios Claro Y como parte de la producción La mejor onda Cuando hiciste vos El Conectados Live Y yo fui invitada Cierto Y lamentablemente Hablé muy poquito Falso Después me enteré Que había hablado Un poquito de más Me enteré tarde Son cosas que pasan Entendimos el mensaje ¿Qué le vamos a hacer? It was a hit of the moment ¿Tú te has dado cuenta Que nosotros a pesar Estamos transmitiendo Desde la ciudad de Miami? Sí No hacemos uso del Spanglish ¿Quieres hacerlo? En este programa I don't know ¿Lo podemos hacer? Yo que sé I don't know Posiblemente Maybe Bueno lo cierto Es que en el Conectados Live Empecé a escuchar una banda Y de repente digo Qué bien que canta esa mujer Y cuando doy la vuelta Y lo veo a Toño cantando Dije No, no, no No puede ser este hombre Cantando en ese registro Así que Toño Yo lo pongo como posible No sé si lo que acabas de hacer Fue un piropo O algo muy raro No, sí Qué bello que canta esa No es mujer Es hombre Pero espectacular Puede hacer todo A mí yo tengo que decir una cosa Me has llevado a confesar algo Uy, qué miedo A mí los Al principio Al principio de los tiempos No me fui demasiado atrás Ok Al principio de mis tiempos Ok, ahora sí Ok Los Bee Gees Los Bee Gees Me molestaban O sea, escuchar a los Bee Gees Cantando Era una cosa Me acabo de morir No, no, no Me acabo de morir Con él Yo decía Yo decía ¿Por qué este sujeto Con barba Con sus dos hermanos Pone esa voz? Yo no tengo problemas Con la homofobia Ni nada por el estilo No es tema de homofobia Es tema de por qué canta así Y punto ¿Por qué eligió ese estilo? Porque era una persona Que no, físicamente No pareciera cantar así Entonces tú ves a este tipo Que es con una barbota Y una cosa Taranarán 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 ¿Qué le pasa a él? Por favor Hagamos el bichichatente No pido por favor Viste la cara Es hermoso Es que no hay otra forma De que No hay otra Bueno, por lo que estoy leyendo En Instagram Hay mucha gente Que coincide contigo Soy hermoso Pero los hermanos Lo acompañaban En tonos todavía Más agudos Para mí en la casa Ya de chiquitos Decían A ver quién puede más alto Pero luego Luego Entendí Que era Que era un Metir una forma Y Y los aceptaste En tu vida Decidí acompañar Y comprar un disco Muy bien Compré el de Fiebre del sábado Por la noche Ese lo tengo yo Bueno, lo tenía yo Lo dejaste Yo soy de Venezuela ¿Cómo estás? Mucho gusto Estamos de 9 a 12 Soy Clara Ulrich Argentina Ahora, ¿te molesta La gente que habla agudo? No, no, no Si me resulta torrante Como Mike Tyson Mike Tyson habla así El boxeador El ex boxeador Él come orejas No Sí ¿En serio? Ah, sí Habla Mike Tyson Además Además Tiene esta cosa así Con las lenguas Además Es descioso Sí Pero si yo lo vi En Hangover Y no habla Pero no la fíf A lo mejor lo doblaron Pero no la fíf Yo conocí a Mike Tyson En Los Ángeles Clara Y escucha este cuento Porque fue de las grandes O sea, yo normalmente Semanalmente Acomuno una cantidad De estupidezas En mi vida Que luego me llevo al escenario Y cuento En mis shows de stand up Muy bien Pero se aparecen Se me atraviesan en la vida De forma natural Las tonterías Y me invitaron Al show de Jimmy Kimmel No como invitado al show Sino la producción del show Me invitó Al show Me encanta Jimmy Kimmel Ah, muy bueno Pero me encanta Entonces Entrando yo El backstage Del set Queda La entrada Queda por el estacionamiento Y voy entrando Al backstage Donde ellos tienen Una cosa que parece Un club De Miami Con una mesa de pool Una barra Que canchir No, contame esto Por favor Por favor Entras y que Increíble Entonces voy caminando Por un pasillo Para entrar al backstage Del show de Jimmy Kimmel Y de pronto Me pasa al lado Tommy La Sorda Quien fue manager De los Dodgers De Los Ángeles Durante muchísimo tiempo Una celebridad Del mundo del deporte Aquí en los Estados Unidos Y me pasa al lado Tommy La Sorda Y yo digo Wow Por un pasillo Muy estrecho Y pasamos muy cerca Y yo Tommy La Sorda Yo sigo caminando Y viene Mike Tyson Y cuando viene caminando Mike Tyson A mi me pareció graciosísimo Mi instinto me hizo Agarrar Taparme las dos orejas Cuando yo me tapo Cuando me tapo Las dos orejas No Luis Inmediatamente pienso Que clase de estupidez Acabo de hacer Soy hombre muerto El hombre me miró Me miró así Y me pasó al lado así Pero él habla así Eso lo sé Yo Él habla así Ya regresamos Con más de Arriba Miami Sintonizan Éxitos 107.1 FM Volaron estas dos primeras horas Nunca se dijo esto Voló Voló Y voló Voló Un cantante argentino Que si no lo conocen No lo llegaron a conocer Rodrigo Cumbia Argentina Que los colombianos Siempre dicen Que la cumbia es de ellos Pero tenemos una cumbia Que a mi me gusta mucho Y yo sé bailar Muy bien ¿Cuál es el ritmo De la cumbia argentina? ¿Cómo suena? ¿Cómo va? Uy Y acá Ahí voy ¿Cómo? No, ahí voy Porque seguramente Me va a salir pésimo Pero vayamos Porque ahí vamos A la torpeza Es el ritmo argentino De origen argentino Bueno, no sé Ahora vienen todos Escúchame Eso nació El señor Frogs Eso nació El señor Frogs Yo soy purista De la cumbia Eso arrancó Bueno, no chicos No sé Es lo que bailamos Y yo soy muy patadura O sea, yo le pongo Mucha actitud Y claro En un último evento En el que estuvimos juntos Con Simena Andreina Bueno, un equipo En un club nocturno De la ciudad de Miami Yo tocaba una banda Ay, no me acuerdo ahora Ya a ver si me asisten ¿Quién tocaba? Bueno, muy buena banda Que me encantó Y yo sentía que estaba Bailando Bárbaro Y bailé Claro Estos chicos que Ajá, sí Bueno, ya voy No ayudé para nada Los muchachos estos Los que tenían los instrumentos Ya los recuerdo Claro Que había uno Que frente al micrófono Decía cosas Y cantaba Eso Ya lo tengo Sí Bueno, ya me va a salir No importa Pero buenísimos Y yo bailé, 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 bailé En un momento hice un solo Con el cantante Que bajó del escenario Y yo decía Por Dios la onda que tengo Bailé, bailé Sammy Hawk Era el cantante Es el cantante De ese grupo ¿En serio? Sammy Hawk ¿Cuál es? Me encanta The Wizards The Wizards Ah, ok The Wizards Entonces yo cantaba Y me sentí lo más Pero escuchan Yo decía Un fuego Yo creo que termino Este show Me llaman Me llevan de gira Porque lo veo Mirá En la parte estaba vestida Con un mono de lentejuela Me sentía Disco Al otro día Mi amiga me mostró Los videos Ajá Qué mal bailo Así Una señora Que parece Que le estuvieron pasando cosas Totalmente desarticulada A otro ritmo De la música Pero con una alegría Y una cara de felicidad Y actitud Que vos decís La tipa la está pasando bien Pero qué mal lo hace Yo recuerdo que Ahora que lo estás mencionando Quiero recordar un poco Cómo lo hacías Y se parece mucho A estos inflables grandes Que están afuera Total De las ventas de carros Total Están como Como viéndose de esta forma Total Pero dentro de la fuera de ritmo Hay un ritmo Hay un ritmo Y aparte como soy toda larga Y altota Y grandulona Entonces queda hasta más grotesco Porque las peticitas Que son chiquititas y petit Si hacen un mal movimiento No se nota Pero en un mento 75 Se nota mucho Pero igual Buenísimo Al baileo Vamos a ver ese dato Al aeropuerto de Miami Por si acaso alguna vez Tienen problemas Con la iluminación De la pista de aterrizaje Pueden llevar a Clara Con su vestido de lentejuelas Total A bailar Y ella va a ser la seña Para que los aviones A esa distancia En las alturas Sí Identifiquen por donde deben aterrizar Yo soy actriz Luis No lo digas en chiste Yo estoy abierta Con mi currículum A lo que pinte Muy bien Porque los actores Y los artistas Hemos hecho de todo A diferencia tuya Que llevas 30 años En este negocio Intentándolo Yo algún día hablaremos De todos los trabajos Que he tenido Para pagar mis estudios Como actriz Y todo Así que si el aeropuerto De Miami me ve Que puedo servir para ellos Muy noble Y que pueda Allí estaré Y después me subo a un avión Y me voy a algún lado de viaje Claro Sin duda Porque tiene que ser agotador Estar ahí Y con esto Que se están con los auriculares Para el sonido Para que las turbinas No te ensordezcan Por cierto Por favor 305-773-0215 En nuestro Whatsapp Nos escriben un montón de mensajes Que a veces llegamos a leer Y a veces no No se me ofendan muchachos Hola Clara y Luis Son geniales Ah bueno Escuchaste esto No escuchaste este cuento Dile a Luis Que habló temprano De Madeira Que Pinocho Nació allí Si Pinocho Es portugués Porque es de Madeira Cuán, cuán, cuán No Ah Llamo igual estos chistes Los amo ¿Qué hace un pájaro De 200 kilos Arriba de una rama? ¿Qué hace? Pío, pío Puedes ponerse peor Saludos a los dos Desde Weston Aquí desde Cerquita Cerquita del Dorala Donde está la emisora La música y el estilo Nuevamente de Luis Me traslada al monstruo De la mañana Cuando lo escuchaba Con mi Walkman Mi Walkman Ja, 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 ja Qué bueno Y Clara Perfecta, perfecta Dupla Dice Edgar Clara, me encanta tu actitud Dice alguien algo Por acá Les agradezco muchísimo Gracias Un beso enorme Nos escuchan desde Londres Desde Londres Escuchándolos Qué lindo Que Luis volvió a la radio Tan solo me tomó Tres años hacerlo Pero aquí estamos de vuelta Sí Tres años Fueron tres años Que a mí me sirvieron mucho Mucho Mucho, claro Porque yo dejé la radio Porque me sonaba Tenía un conflicto Una guerra interna Muy grande Con lo que me tocaba Vivir acá en la ciudad De Miami Versus A quien tenía yo Que hablar A quien hablaba yo En las emisoras De Venezuela En el circuito De emisoras En Venezuela Cuando yo tenía Que trasladarme A la realidad De lo que acontecía En Venezuela Sentía una rabia Tan grande Al tener una vida Relativamente Normal Porque cada país Tiene sus circunstancias Y tiene sus problemas Y sus cosas Pero Que llegó un momento En que no pude más O sea Me ahogué En la incapacidad De separar Estos dos mundos Y decidí Antes de hacer algo De lo que me pudiera Arrepentir Antes de llevar a la emisora Para la cual trabajaba A un lugar Comprometido Preferí no hablar más Hoy arrancamos hablando De Greta Thunberg Y ahora que pienso Se parecen bastante Ustedes Porque Porque vos durante años Dijiste Y denunciaste Y dijiste Y denunciaste Y dijiste Y dijiste Y dijiste Y la verdad Wow Que fortaleza Bueno Hay que seguir Hay que seguir Yo sé Yo sé Hay que seguir Y él logra Cosas Diversas Pero con la culpa Yo siempre digo El dinero no mueve el mundo Lo mueve la culpa materna Pero en este caso Es culpa de invitado Lo vamos a contarlo O sea Esto no es ninguna novedad Para quienes Adelante por favor Quienes escuchaban el programa La semana pasada Se enteraron Que Bueno Luis habló De los regalos De algunos invitados Que han traído regalos En algunos de sus programas Que se acordaba de uno particularmente O de dos Y estaba el querido Víctor Drij aquí Y dijo Luis Yo no traje nada Claro Lo que yo no recuerdo Es si lo dije al aire O lo dije en privado Aquí fuera del aire Creo que lo dije fuera del aire ¿Vos lo dijiste fuera del aire? Sí Bueno entonces Contale Yo le recordaba Estaba Víctor Drij Que es un cantante y actor Muy famoso venezolano Viva acá en Miami Y yo le estaba diciendo Que yo recuerdo En los 28 años de carrera A dos personas Que llevaron O sea Cuando yo las entrevistaba Iban siempre a la cabina Con un obsequio en la mañana Una Scarlett Ortiz La actriz Un beso para ti Scarlett Un beso Scarlett Scarlett llegaba siempre A tener una tensión Que si una bandeja De cachitos de jamón Ay que rico Una cosa para toda la gente Con la que trabajamos en la cabina Y el otro era Alejandro Chabán Alejandro Chabán Sí También cuando venía a la cabina Para una entrevista Siempre traía un detalle Una cuestión Estoy seguro que lo dije Fuera del aire Y esto se lo comentaba yo A Víctor Y Víctor Drij Hoy nos ha enviado Un obsequio Una bandeja De dulce De chocolates Con una nota Sí Y dice Arriba Miami Con un Mirá que amoroso Con un moñito Con un lazo Para Luis y Clara Y todo el equipo De Arriba Miami Yo también Quiero estar En esa lista De los invitados Inolvidables Bravo Jejeje Disfruten este pequeño detalle Y éxito en el show Firma Víctor Drij Enero 2020 Y nos trajo Estos bombones De Bombones De chocolate Y espero que este sea El puntapié Para que nos manden Cualquier cosa comestible Que se les ocurra Atención Mariana Atencio Atención Mariana Atencio Sé que estás En la recepción De la emisora Si no trajiste regalo Tienes chance De salir a comprar algo Acá todo Aquí cerca Aquí cerca Hay un Hay un centro comercial Pobre Mi talla de zapato Es 10 Mi talla de zapato Mi color favorito El negro Perfecto Igual no estamos Forzando a nadie ¿Y tú no vas a pedir Nada para ti? Pide algo para ti ¿Sabes qué Luis? Yo quiero amor Solo amor Y paz mundial Y la paz mundial Ok Ya estamos de vuelta Estás en sintonía De Arriba Miami Con Luis Chatey Y Clara Ulrich Son 11 y 6 minutos Y estamos de vuelta Arriba Miami Se llama este programa Clara Ulrich Y quienes habla Luis Chatey Estamos acompañando Desde las 9 de la mañana Y el tiempo pasa volando En este programa Ay Dios mío Cuando uno lo pasa lindo Lo rápido que va Es hermoso Es hermoso Bien Nuestra invitada de hoy Es una muy querida amiga A quien hemos visto Prosperar En su profesión Y además Hacerse De una Comunidad Cada vez más grande De gente que le sigue Digitalmente hablando Y yo he sido testigo De este crecimiento Cosa que me hace tan feliz Siempre me he sentido Tan orgulloso de ella ¿Cómo estás Mariana? Mariana Tencio Ha sido parte fundamental De ese crecimiento Luis ¿Por qué? Porque me has alegrado La vida Y oye Me has mostrado El camino En muchas oportunidades Tú eres una persona Quien más Que comenzó En medios tradicionales Que tuviste tu plataforma En televisión Y que ahora Te has abierto Tus caminos Multiplataforma Multimedio Ese fue el salto Que dimos al comienzo De este año Sabe que eso es interesante Porque Y uno se preguntará Porque ahora estamos de vuelta En un medio convencional Como lo es la radio Luego de probar Las mieles De lo digital Y las dificultades Que tiene Hacerse A ver Espacios propios En YouTube En Facebook Hacer crecer estas redes Uno se preguntaría ¿Por qué volver A un medio tradicional Como este? Es una pregunta Que yo me hago Y el pase Se lo doy a Clara Para que lo responda Porque hacemos Porque no es Una cosa u otra Exacto Porque podemos hacer todo Sí Porque la radio Es un lugar maravilloso Es un lugar maravilloso Gracias Clara Un lugar maravilloso Y porque la gente Sigue escuchando radio Eso mismo No mira tanta televisión Tal vez Creo que la radio Esto lo digo en serio Como medio Que muchas veces Cuando apareció la televisión En un momento Dijeron la radio Ay se termina la radio Se termina la radio No creo que Hasta perdura más En cuestiones de contenido Que la televisión No sé si contesté bien Yo sabía que por algo Yo lo estaba haciendo Gracias por hacerme Darme cuenta Eres mi cirana De Bergerac Yo creo que además El éxito de los podcasts De alguna manera Reposicionó la radio Como un medio Que tiene como una función Y una utilidad Muy específica O sea El boom de los podcasts Es una cosa increíble Ahorita están comprando podcasts En inglés En español De todo tipo De nichos Y de mercados Y creo que eso De ir en el carro Escuchando a alguien Que te acompaña Una historia Es muy poderoso Que no tiene la televisión Ni YouTube Ni Instagram Ni nada No y continuamos En la onda De la democratización De los medios De los medios Es increíble Ahora yo te hago Una gran pregunta Como amigo tuyo Y como seguidor De tu trabajo Logras alcanzar Un espacio importante Con la NBC Te abres mercado Anglo En los Estados Unidos Eres una voz latina Para el público Anglo parlante En los Estados Unidos Este es un país Anglo parlante ¿Cuál fue la cuestión Que te hizo pensar Ok, este es el momento De yo abrir Una plataforma mía Personal Algo propio Mira, fui muy feliz En NBC News Luis Casi cuatro años Donde cubrí Las historias más importantes De nuestro tiempo Desde política Inmigración Los huracanes Todos los veranos Fue fascinante Me sentí en casa Querían que me quedara Tenía al presidente De MSNBC Diciendo Mariana Eres una voz Demasiado importante ¿Qué puedo hacer Para que tú te quedes aquí? Y le dije Señor Si yo quisiera Seguir haciendo Únicamente noticias De última hora Lo hago aquí De la mano de usted Pero en este momento De mi vida Yo soy una persona Multiplataforma Multipasional Tengo una edad Donde si no me abro campo Ahorita Ser dueña De mi propio contenido Por este tema De la democratización De los medios Temo que nunca Lo voy a hacer Sabemos que estos contratos De los medios tradicionales Son Te quieren por tres Cuatro años Y cuando te quieren mucho Te quieren allí Para toda la vida Yo me vi Y me cuestioné Y dije ¿Qué quiero yo Para mi vida ahorita? ¿Cuatro años más En un medio tradicional? O ya saltar A comerme un pedazo De este pie De lo que es Streaming De lo que es Podcasting Sobre todo Con el éxito De mi TED Talk viral Y de mi libro El camino para mi Estaba muy claro No sin temor Pero el mundo Es de los valientes Luis Claro Y me parece Que tanto En este último tiempo Hablando de la zona De confort Y de correrse De lugares A donde uno siente Que el camino Es por otro lado Y decir Mira Seguir el instinto Esto está bueno Me siento cómoda Tal vez lo sé hacer Pero siento que mi camino Es por otro lado ¿Cuándo vos sentís Que internamente dijiste Ahora sí? Porque llega ese momento Cuando uno dice Este no es mi camino Y lo siente hasta físicamente Viste Que se presenta Como hasta en el cuerpo ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue ese momento? Juan El éxito de mi TED Talk Ya ha sido visto Más de 11 millones de veces En el mundo Uno de los top 10 Vistos en YouTube Ahí comenzó Como el gusanito Que es lo que yo quiero Para mí Tengo una voz Que además Le puede llegar a la gente De muchas maneras Y por muchas vías Luego con el éxito De mi libro Que fue seleccionado Por Apple Books Que fue bestseller En Amazon El gusanito Siguió creciendo Y esa cosa Que dices tú Clara Además cuando la gente Te dice Pero tú estás loca ¿Cómo vas a dar NBC? Pero Mariana Esto es lo que todo el mundo quiere Y tú te preguntas Es lo que yo quiero Y yo invito a los que nos escuchan Que están en trabajo Donde dices Sí, o sea Estoy bien Pero ¿Qué más me falta Por explorar en la vida? Yo creo que el mundo Es una exploración Constante Y sobre todo Hoy en día Con las redes Y luego ese momento Donde dije Tengo que dar el salto Pues en mi caso Fue justo el momento Donde se me vence el contrato Que dije Es ahora o nunca Y todo lo planifiqué Ojo Yo creo que es cuestión De quitarnos el miedo Pero hacerlo de una forma organizada Todo lo planifiqué Para dar el salto En el momento correcto Estoy grabando un piloto Para un programa nuevo Que voy a venir aquí A contarles Este año No me queda duda Donde va a salir Donde lo van a ver Va a ser Viajes por el mundo El tipo de periodismo Que a mi me gusta De meterme en los lugares Pero que además La gente lo vea rico En su cama Binging it Y que digan Oye viste el capítulo 5 Del programa de Mariana Eso es lo que yo quiero Estoy escribiendo Un segundo libro Preparando una serie De conferencias nuevas Entonces siento Que el mundo Se me está abriendo Mucho más allá Del tema Noticias Que por supuesto Nunca voy a dejar Porque yo soy periodista De pura cepa Ok pero entonces A ver Lo que vas a iniciar Es una casa productora Es una plataforma Donde pueden participar Otras personas Sumando sus contenidos O es un proyecto Absolutamente personal En este momento Es una casa productora Que va a tener Distintas plataformas O distintos tipos De contenido Tenemos el tema De televisión Más tradicional Con los programas Que vamos a estar lanzando Para canales tradicionales Para streaming también Tenemos lo que es La parte de libros Y luego la parte De conferencias El libro mío Perfectly You Salió ya Bajo el paraguas De la casa productora Todas las regalías Que a nosotros nos entran Van a la casa productora Y eso fue ya Una cosa que se publicó El año pasado Entonces Este fue un paso Bien en firme Que nosotros dimos Hablo de yo Mi socia Mi equipo Pero por supuesto Además Quiero que la gente Sea parte de este camino Que la gente me diga Mariana ¿Por qué no cuentas Esta historia? Ve por aquí Ve por allá Porque eso es lo bonito De lo que estamos viviendo Una interactividad De alguna manera constante Mariana Tencio Está aquí en el aire De éxito 107.1 Periodista Autora Conferencista Venezolana Y con un ímpetu Y una energía Que se apodera Del estudio Todas las cosas Y las ideas Que tenés por delante Ahora me quiero ir A la Mariana Chiquita Pequeña Niña ¿Cuándo empezó esto? Cuando dijiste niña Yo dije Bueno no La chiquita Aquí está Aquí la tienes Mira quién Tan bella Dios santo Bueno pero en Argentina Chiquita Chiquita pero poderosa En Argentina Chiquita es Niña Digamos ¿Cómo lo supiste Desde siempre Que lo que querías Era contar historias? Eras la revoltosa De la clase ¿Cómo era? ¿Cómo se despertó eso? ¿Cuál es la palabra En argentino Para nerd? ¿La nerd de la clase? No lo mismo Sí La estudiosa La nerd Yo era la nerd Estudiosa de la clase Pero era la chévere En Venezuela La gaya La gaya Yo era la gaya Pero la chévere Yo tenía esa combinación Ah era popular también Hiciste el crossover De nerd a popular De nerd a popular Mira hoy en día De verdad que yo creo Que es que Y lo ves tú con tus chamos Luis tú también eres mamá Clara Hoy en día ser nerd o gaya También puede ser popular Yo creo que nuestra época Era como más dividida Sí claro Pero yo fui Fíjate Mark Zuckerberg Bueno Es nerd y es popular Se ríe con su dinero Con sus billetes Sí no sé Había un dicho Así como Ese nerd Del que te reí Soy va a ser tu jefe En el futuro Había como ese dicho Que había trascendido Sí 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 Yo fui siempre estudiante De en Venezuela Es del 1 al 20 En Argentina Creo que es del 1 al 10 Sí claro Yo era estudiante De 20 Y de hecho fui la que di El discurso de graduación De mi promoción Y yo me acuerdo Que ese discurso Yo me lo memoricé Le di unos papelitos A todo el mundo Para que abrieran Como una lotería De la vida Y tengo una mamá De una amiga mía Que grabó el discurso Como en un beta cam Y cuando yo veo Ese discurso Digo es que Mi camino estaba atrasado Yo siempre cuento Esta anécdota Lo dije ayer De hecho Mi mamá siempre decía Mariana lo que quiere Es una cortina Para ella saltar Del otro lado Y decir Aquí Bueno Bueno Sintonizan Arriba Miami Nuestra invitada De hoy Mariana Tencio En 107.1 FM Arriba Miami Con Luis Chatey Y Clara Ulrich En Éxito 107.1 11 y 19 de la mañana Somos Éxito 107.1 Esto es Arriba Miami En versión argentina Arriba Miami Para el resto De Latinoamérica Yo ella la conocí En el pasillo No perdón Yo ella la conocí En el auto De un amigo En común Yo estaba esperando En una dinámica De un cumpleaños A mí los venezolanos Siempre me abren puertas Y a Digamos Rituales distintos Yo llegué Un cumpleaños No había parking Entonces me vino a buscar El marido De la cumpleañera Fuimos a un parking Lejos Es decir Nos conocimos En un estacionamiento Lo estás haciendo Bien romántico En un estacionamiento No, no, no No te detengas Continúa Y entonces Me dicen Esperá Mi amigo me dice Esperá Que está viniendo Una amiga Mariana Ella se sube Digo hola, hola Viste sin conocer Hola, hola ¿Qué tal? Hola Y de repente Se escucha de atrás Y bueno Cuéntame de ti Y yo dije No es para mí Es para el amigo Que se conocen Y me quedé callada No, no Cuéntame de ti Y me di vuelta Y le digo ¿Me hablás a mí? Claro Cuéntame de ti Y dije Esta mujer es hermosa Abierta a conocer gente Abierta a charlar Y ya sí Hicimos click Y ya le dije Che, vengo a un cumpleaños Que no conozco a nadie ¿Podés ser mi amiga De cumpleaños Que no conozco a nadie? Y caminamos Por ese pasillo Y en ese camino Me enteré Gran parte De lo que nos está comentando Y que está compartiendo Con nosotros Y todos los oyentes De 107.1 Éxitos Mariana Tencio Periodista Conferencista Y diría yo Totalmente Mujer valiente Que se anima A los retos A pegar el salto Y que hoy está con nosotros Con Luis Chaten Y con Clara Urrich Que les habla Estamos navegando Esto de saltar Y tomar Un camino alterno Primero te quiero decir Va el comentario superficial Pasame la genética De tu familia Todas son espléndidas Y parece que tienen 15 años menos Por lo menos Tu madre O sea Si uno dice Como ese dicho popular De que mirá a la suegra Para ver cómo va a envejecer La mujer Tu marido no tiene ningún problema O sea Mira a mamá ¿Puedo venir para acá Todos los días? No, pero chicos Lo digo en serio Es con la genética Ahora En materia de carrera Periodística Quiero saber ¿Cuál fue la historia Más difícil Que tuviste que contar? Buenísima pregunta Me ha tocado cubrir De todo Yo he ido Desde A la frontera Entre Siria y el Líbano A ver a los niños refugiados La frontera Entre Estados Unidos Y México He estado en Haití Después del terremoto Me han tocado Muchos de los peores momentos Políticos Y económicos De nuestra región Pero lo más duro Para mí Ha sido Venezuela Sin duda Yo creo que uno Lo vive en carne propia Luis Te incluyo Mi mamá todavía Todavía vive allá Mis seres queridos Mis amigas Cuando mi padre murió Allá en medio De la crisis de salud Fue en esos pasillos De cuidados intensivos Donde yo agarré Lápiz y papel Y sencillamente Comencé a escribir Todo lo que habíamos vivido Para hacer catarsis Pero luego ya Cuando lo traduje en inglés Y lo saqué Como una crónica Una crónica Que fue muy poderosa En NBC La gente me dijo Estadounidense Finalmente entiendo Esta crisis Finalmente entiendo Que puede afectar A cualquier persona No importa Su estatus socioeconómico Finalmente entiendo El rol que tenemos nosotros Como estadounidenses Como ciudadanos del mundo Para ayudar Eso ha sido para mí Lo más difícil Continúa siendo Lo más difícil Y además Aquí aprovecho Para comentar Que también Parte de mi decisión De independizarme Sobre todo En un año 2020 Político Tan importante En Estados Unidos Es también Para poder comentar Reportar Más libremente Con mayor opinión Y más fuerza Sobre esos temas Que a mí me importan Sobre todo Venezuela Eso te iba a preguntar Porque la libertad A la cual te has referido Ya varias veces Durante esta conversación Ha de ser muy importante Cuando uno Viene saliendo De una empresa Tan grande Como lo es la NBC Anteriormente Estabas trabajando Para Univision Y yo por experiencia propia Con Univision Sé Bueno De las limitaciones O hasta donde puede llegar uno En el ejercicio De los contenidos Para los cuales sirven Esas empresas Entonces Cuando te planteas a ti Hacer este programa Con el cual vas a viajar Por el mundo Ya lo estás haciendo ¿Cuál es? ¿Qué puedes compartir Con nosotros Que haya significado Una primera sensación De libertad editorial Plena? Que digas Aquí mira Dije Me abrí de esta forma Como la mujer maravilla Esa sensación De libertad plena La tuve Te diría El 6 de enero De este año Porque este año Acaba de empezar Apenas ahora Es que me abro las alas Y voy a comenzar A viajar el mundo Pero la tuve Cuando fui al New York Times A presentar mi libro Cuando me hicieron preguntas Yo siempre respondo De una manera muy franca Sobre todo Capítulos de mis libros Que pueden ser De alguna manera incómodos Para el lugar Donde yo estaba trabajando A pesar de que el libro entero Fue aprobado Por un departamento De lo que ellos llaman Standards O sea por un departamento legal Línea por línea De mi libro Tuvo que ser aprobado Incluso aquellas partes Que no eran la mejor reflexión De cierta gente Con que yo trabajaba Jefes Etcétera Pero cuando yo en el New York Times Me preguntaron Como latina ¿Cuáles han sido los retos Para ti en este medio? ¿Qué consejos nos puedes dar A nosotros? Ya yo no formando Parte de un medio Puedo de alguna manera Como dicen en inglés Call people out Y no denunciar Pero de alguna manera Hablar un poco más francamente Sobre Cómo tienen que hacer Estas corporaciones Y estos medios Para que a los latinos No nos encasillen Que es el tema Que tú estabas comentando Luis Para que nos dejen Sencillamente Contar nuestras historias De nuestra comunidad De una manera auténtica Que es la manera En que vamos a llegarle Al público Todavía Hay tan pocos latinos A nivel nacional En inglés Que yo siento Que ser esa persona Que hable francamente De mira Tú nos quieres En tus compañías Tú quieres contar Nuestras historias Tú quieres nuestra audiencia La cosa va por aquí Es un rol que me tomo Una responsabilidad Que me tomo muy personal Ahora este primer libro Dice tú Lo revisaron línea por línea Aun cuando el libro No pertenecía A esta empresa Pero tú sí Trabajabas para esta empresa ¿En qué se diferencia Entonces para ti Ahora que estás Escribiendo el segundo Al saber que Este segundo libro No va a ser revisado De esa forma Bueno el segundo Les doy aquí El abre boca El segundo Es un libro de ficción Epa En exclusivo En exclusivo Es un libro de ficción O sea que no es para nada Está inspirado en mi historia Pero para nada Va a ser O sea Pero es una novela Es una novela Es una novela de ficción Me encantó Y en parte también Es una decisión estratégica Porque al otro Le va tan bien Que no quiero canibalizar El tipo de contenido Autobiográfico Ni motivacional Le quiero dar más tiempo Para respirar Mientras saco Esta otra novela La novela Ajá Y a ver Esta historia De ficción Es algo que te viene acompañando Desde hace años En tu cabeza O es algo que ¿Cómo apareció la historia? Está inspirada en mi historia Pero Aquí les dejo otro Obre boca Es una audiencia Lo que llaman Young adult O sea Es más chamo Es para un público Más chamo Yo creo que hoy en día ¿Qué edad tienen tus hijos Luis? Tres y cinco Tres y cinco Son bastante chamitos ¿El tuyo claro? Siete Siete Uno igual ve a estos niños Creciendo demasiado rápido Viviendo un mundo Que está interconectado Por la tecnología Geográficamente Es mucho más pequeño Son niños que en sus cuartos Se pueden influenciar Por una música Que están viendo K-pop en Japón Entonces quise contar Una historia Desde el punto de vista De una chama joven Que está viviendo En Estados Unidos Pero que es de familia Inmigrante en Miami Que además creo que Es una historia en inglés Que todavía no existe En las estanterías Y la nuestra Lo digo aquí Lo declaro Va a ser la primera Ah bueno Es un torbellino Imagínate la de amiga O sea O sea Ya somos amigas No bueno Yo te tengo que invitar A casa a tomar el té Te tengo que invitar No puedo cocinar nada Yo te voy contando Las cosas de No cocino Pero podemos tomar Algo rico Y pasarla bien Ahora vos le decís A la gente Perfectly you Y en tu charla TED Decís ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace especial Mariana? Inmigrante para siempre Yo creo que A mí me define mucho eso De que mi hogar Me lo he construido yo Donde yo he decidido Que sea Muy optimista siempre Yo tengo esa disposición Soy niña solar Digo Me levanto con canciones Como Here Comes the Sun De los Beatles Ese es mi despertador Todos los días Así que inmigrante Optimista Y muy trabajadora Esas son las tres cosas O los tres elementos De mi salsa Como dicen No la puedo sacar Tiene respuesta para todo Parece periodista Che No la voy a agarrar Off guard En ningún momento Pero ya lo voy a Te voy a encontrar En algún lugar Te voy a encontrar 11 y 28 de la mañana Esto es Arriba Miami Ella es Mariana Atencio Luis Chatén Y yo Nos acompañamos Hasta las 12 del mediodía Mira Mariana Yo te voy a regalar Ya lo acabas de mencionar Esta versión De Here Comes the Sun Espero que la disfrutes Ay me muero Esta es para ti Aquí va Estás en sintonía De Arriba Miami Con Luis Chatén Y Clara Ulrich 11 y 32 de la mañana Decepcionada en este caso No por la invitada Sino porque ya es 18 grados 63 grados Fahrenheit Afuera La temperatura en Miami Chicos Es este invierno Que no me deja disfrutarlo Ya enseguida Estamos de vuelta Con el calorón Así no puedo Suspenda la impresión De las ruanas Con el botipo del programa Por favor No va No va Pero por suerte Ella está acá Y nos trae alegría Ese optimismo Que tiene Mariana Atencio Recién hablando en inglés En un inglés perfecto Pero que fluido Por el amor de Dios Yo que hablo inglés Bastante bien No entendí nada Mira Mariana A ver Yo quería preguntarte algo Porque debes tener La gente acopada Con tantas cosas Que nos estás diciendo Que estás preparando ¿Cómo estás reservando Espacio para crear? Porque cuando uno está creando Estás escribiendo un libro A ver Yo escribí Yo escribí Tres En algún momento Y recuerdo Que al momento De uno sentarse Cada uno es un parto Lo hizo Es un parto Es un parto ¿Te muestro las cicatrices? Por favor Cesaria Claro Cesaria a los tres Cesaria a los tres Yo sáquenme este libro De aquí por favor No es natural Que yo tenga un libro Aquí insertado En mi barriga Pero bueno Lo cierto es que Toma tiempo Toma concentración Porque tú no quieres Hacer alguna publicación Que no vaya a tener Ninguna trascendencia Uno se esmera Porque haya algún contenido De valor Para la gente Que lo vaya a leer Entonces eso te tiene Que ocupar Creativamente En alguna forma Luego esta plataforma Que estás iniciando De bueno Streamings y cantidad De cosas en producción ¿Cómo estás haciendo Para preservar la calidad De lo que estás haciendo? Es la era De lo que llamamos Es la era del emprendimiento Lo que los estadounidenses En inglés llaman La era del side hustle ¿Verdad? Estamos hustling Todo el día Lo que significa Que estamos en la corredera Constante Porque hay que actualizar Redes sociales Porque hay que promover El libro Porque hay que grabar X cosas del piloto Y además cuando lo hace Ahora todo uno Toma mucho más tiempo El punto creativo Es súper importante Primero yo con mi socia Tengo una relación Tan espectacular Como de retroalimentación Constante Nosotros te juro Que hablamos por teléfono 50 mil veces al día Y a veces en esas conversaciones De que viste Que te dijo tu hija Que te pasó Etcétera Terminamos sacando Cosas súper valiosas De temas que estamos Como constantemente hablando Que decimos Por aquí hay algo Creo que la interacción Con la gente Ese pulso en la calle Es súper importante Por eso es que yo nunca No creo En el periodismo de escritorio Quiero seguir yendo a la calle A cubrir las historias Más importantes Ese pulso de la calle Es fundamental Para ver qué Está resonando Con la gente El poder también Tomar un tiempo Y decir ¿Sabes qué? Voy a ver Peliculitas en Netflix De esta generación joven Por ejemplo Para poder escribir un libro Para esa generación Puede parecer perder A tiempo Pero ahorita necesito No pensar en nada Y sencillamente recibir esto Pero lo que he empezado a hacer Que se los recomiendo Vi el documental en Netflix De Bill Gates No sé si lo vieron Que se llama Son como tres partes Inside Bill's Brain Adentro de la cabeza De Bill Gates Cuando lo vi Lo vi el año pasado Dice que el tipo Una mente brillante ¿No? Se toma Think Weeks Es decir Semanas de pensar Donde él se va A una cabaña Él puede hacerlo En una cabaña En Seattle Donde queda Microsoft Rodeado de bosques Etcétera Con una pila de libros Sencillamente a pensar Él dice que su cerebro Es como un computador Y él necesita como reset De vez en cuando Yo dije Bueno no tengo el lujo De la cabaña en Seattle Como Bill Gates Pero me voy a tomar Estos días Donde de pronto Me voy a la playa Por ejemplo Todo un día Y apago el teléfono Y me llevo cosas Que digo Quiero leerme este libro Quiero verme este show Y me olvido como de todo Eso hice Uno de los últimos días Del año pasado Y de hecho allí nació Lo que va a ser Mi próximo gran discurso De conferencia Mi próximo gran discurso Inspirador Con un tema que realmente Yo no había pensado Tocar mucho antes Pero me surgió En ese momento Así que les recomiendo Si pueden Tomarse una tarde Un par de horas Un día al fin de semana Para abstraerse Como de todo Y volver otra vez A ese instinto Y absorber contenido Que a ti te provoca absorber No nada más Que sea como por trabajo Bueno interesante Es importante Quien te acompaña A mí me pasa también Lo mismo Tengo una socia Con la que hablo Y hablo Siete mil veces Y que mi mamá dice Pero tú vas a seguir hablando Y estamos trabajando Estamos trabajando Mi hijo ya sabe Que estoy hablando Con mi socia Siempre que me engancha Hablando Y es en esa O sea lo que yo no veo Lo ve ella Lo que me aporta Es de lo creativo Digo el equipo Es muy importante En el crecimiento seguro De cualquier persona Quien te acompaña Y yo con ella Y yo con ella Que además así Voy a pedirte la invitación De una vez aquí al aire Yo con ella a veces decimos ¿Será que hoy vamos a ver stand-up? Y de pronto hace dos martes Nos fuimos a ver un stand-up comedy Entonces bueno Me autoinvito Pero ya estás invitadísima La próxima función De cualquiera de los dos Este sábado te espero Este sábado voy a ir Luis Tienes que ir Mariana Como posible Por favor Bueno ya se comprometió aquí Se comprometió en la radio Sí, claro Paseo a WeWood Yo que pensaba hacerlo A media máquina Ahora me voy a tener que esperar Ponte las pilas Ponte las pilas Bueno el 12 de febrero A mí me vas a ver a Weston En exclusivo Ya que ya tiró tantos exclusivos hoy Arrojó No porque el verbo tirar Yo lo digo todo el tiempo Y en Argentina No significa nada En el resto de la Jalar Jalar Eso O arrojar Ahora Sos mujer Yo en este programa Ya llevo Nueve días al aire No, siete días al aire Y ya me quejé Como de tres noticias A donde me hacen creer Que le dan un lugar importante A las mujeres Y cuando leo la noticia Es una paparruchada Es todo mentira Es algo chiquitito Así Digo En tu camino En el periodismo En qué momento Te sentiste Que ser mujer No era tenido en cuenta Como un valor O te sentiste incómoda O te hicieron sentir Por favor ¿Hasta cuándo vamos a marcar Estas distancias Entre los hombres y las mujeres? Es insólito Es inaudito Si van a hablar mal del gremio Me voy Lo siento Tenía que hacerlo Pues a nombre de todos los hombres ¿Qué tal? Claro Claro ¿Cómo me pasó? Me pasó Me pasó mucho Y pasa en ambos idiomas Hay un capítulo en mi libro Que se llama No luzcas tan latina Que fue algo que me dijo un jefe Antes de ir a un evento Traje largo De periodismo Que es la cena De los corresponsales De la Casa Blanca Donde a mí Inevitablemente Me pasó por la mente Este tema de Si yo hubiese sido un tipo Un hombre Lo hubiesen llamado Con toda una preocupación De que se iba a poner De que si era adecuado o no De que si lucía muy latino o no Yo creo que si hubiese sido un hombre También discriminan a los hombres Y sobre todo El tema de la discriminación racial Pero creo que no hubiese sido Tanto tema Tan big deal Además vamos a estar claros Hoy día usar sombreros de frutas Es algo muy natural Se utiliza en Europa Se utiliza en Norteamérica Eso lo impuso Carmen Miranda Bueno Ah mira ¿Qué es esto? Claro Dijimos que somos gente Gente muerta de hambre Y la gente manda cosas Cafecito muy necesario Muchas gracias Tres cafés para mí nada más Gracias Me los tomaré todos Ah no Con churros y todo Todo para mí Gracias Bueno es que cuando la gente Empezó a escuchar Que te das parado A las 3 de la mañana Le dio cositas A la gente Vos te das cuenta Que yo hice una pregunta Sobre las mujeres Y hubo interrupción En la cabina Entraron cosas Mirá como no nos dejan hablar Otro tema Otro tema Masculina Hay que de alguna manera Marcar la frase Luis ese es un trabajo Que te voy a dejar tu tarea ¿Cuál? Los estadounidenses Tienen esta palabra en inglés Que se llama mansplaining ¿Tú has escuchado esta palabra? Mansplaining Eso es como cuando uno explica algo Que uno dice por ejemplo En el trabajo Yo tengo una super buena idea Para este reportaje ¿Qué tal si vamos a la frontera? Entonces alguien Nadie le para Lo que uno dice Y luego alguien viene y dice Yo creo que lo ideal Para este reportaje ¿Por qué no hacemos algo Entre dos países? Por ejemplo En la frontera Y todo el mundo dice ¡Claro Luis! Brillante Ay Dios mío La cantidad de jefes varones Cuando los hombres vuelven a aplicar lo que uno explica Pero la gente le compra la idea al hombre Y no le compra la idea Se llama mansplaining Reexplican lo que uno ya explicó Y la gente le compra la idea Yo lo siento Pero yo no me puedo No te sentís identificado No creo que eso esté pasando Creo que Mariana en este momento Está delirando Y quiero agradecer a los amigos de Churromanía Los amigos de Churromanía Que nos han enviado churros ¡Ay que rico olor! Aquellos que tienen la manía de comer churros A eso se debe el nombre Quiero explicarlo Churromanía Y nos han traído también Entonces supongo que esto no es Acá claro No es café Es chocolate Ay Dios mío santo Hoy vamos a comer churros Bueno nuestra jefa Aquí es mujer Me hizo gestos Norma No quiero involucrarla más en nada Pero me hizo gestos Los estaban escuchando O sea que esto fue a pedido de Traigan algo comestible Muchas gracias amigos de Churromanía Y está caliente Que es increíble Porque a veces uno le manda regalos De cosas que deberían ser consumidas calientes Las mandan frías Y uno dice Bueno ok Está todo aguado Un churro frío no va a pagar No Y este churro está recién hecho Déjame abrazarlo Porque además está caliente Y con el frío que está haciendo en Miami No ya no hace frío Ya está en 18 Ya está en 18 Bueno ya casi 20 grados en el día de hoy Para mí y para Luisa Paliamos nieve y todo en nuestras casas esta mañana Es cierto Mira alguien pregunta aquí en mi Instagram Live Que qué idioma estamos hablando Así de rápido yo creo que para un estadounidense Estamos hablando Which language is this? Pregunta Estamos hablando bajo la influencia del helio Claro Gas helio Sí, sí Es como que no sabría decirte qué idioma Yo ya no sé qué idioma hablo La verdad después de estar tres años en Miami No tengo idea qué idioma hablo I don't know which language I speak Yo prefiero que la gente se acerque a la corneta El altavoz del carro Y diga yo no entiendo nada de lo que hablan Pero me gusta el ritmo Me parece que es una conversación con ritmo No entiendo lo que dicen Pero no sé por qué me siento como divertido Estoy entretenido Yo creo que somos como el reggaetón Mientras se baile y se llega a un ritmo Está todo bien 11 y 42 de la mañana Somos Éxito 107.1 Olorcito a churro acá Pero lo importante Aroma de cambios Vientos de cambios De la mano de Mariana Atención Un ratito seguimos hablando con ella Ya volvemos Arriba Miami Con Luis Chatein Y Clara Ulrich Vamos a 11 y 46 Ya estamos de vuelta Arriba Miami Éxito 107.1 FM Estamos conversando Clara Ulrich Y él les habla con Mariana Tencio Mariana es nuestra invitada de hoy Mariana ha dado un paso adelante Para lanzar una plataforma Que se llama Go Like Mariana ¿Esto está registrado en alguna forma Como página web? Claro Go Like Mariana Go Like Mariana es una página web Go Like Mariana.com La agencia productora se llama Go Like Ajá Y el hashtag de donde salió de alguna manera Go Like Mariana Lo pueden buscar en Go Like Mariana.com Ok En esta serie de programas que estás produciendo ¿Puedes compartir con nosotros cuál es el primer destino? Eso sí, no lo puedo decir todavía Ok, ok, perfecto Lo que te puedo decir es que va a ser un programa Sí Global O sea, vamos a ir a muchos sitios Yo soy, como conversábamos en el corte Muy física Muy de meterme en los sitios Ese periodismo immersive El estilo que hacía, por ejemplo, Anthony Bourdain Sí Pero yo creo que, o mejor dicho Tengo la certeza Que el próximo Bourdain El Bourdain de nuestra generación No va a ser un hombre Vamos todavía Blanco, anglosajón El Bourdain de esta generación Se va a llamar Mariana Y va a ser inmigrante Bilingüe Diverse En su cultura Y en su manera de ver al mundo En esa oportunidad que has tenido Mariana De cubrir la noticia En los Estados Unidos De recorrer el país de arriba a abajo ¿Qué Estados Unidos conoces tú? ¿Qué es para ti los Estados Unidos? Para mí los Estados Unidos Honestamente No quiero sonar cliché Pero es Es un país excepcional Es un país donde una historia Como la de Luis Chatén Como la de Clara Ulrich Como la de Mariana Tencio Todavía es posible Es un país donde uno puede llegar Realmente yo Por ejemplo Llegué sin contactos en medios Lo repito siempre Yo no tenía green card Yo estuve desempleada El inglés no es mi primer idioma Y diez años más tarde Tú puedes decir Yo estuve en NBC a nivel nacional En Univision a nivel nacional Escribe un libro en dos idiomas ¿Dónde más es eso posible? Este es un gran país Creo que hay muchas partes Que yo he visitado Donde eso se ha olvidado Veo con miedo La retórica de división Que ha tenido cabida aquí Cada vez más Y justamente Mi plataforma El tipo de historias Que yo quiero contar Es para combatir eso Es un antídoto de eso Yo también me vi Un poco en el mundo De las noticias Persiguiendo el Twitter Los 140 caracteres Y esta retórica Como de división Y más bien Viniendo de Venezuela Nosotros Tú vienes de Argentina Clara Es como decirle A los estadounidenses Yo vengo del futuro Y yo sé que puede pasar Y yo también Tuve una persona Que dictaba política En Twitter Regiendo un país Yo sé lo que puede hacer La polarización Y ese mensaje Es un mensaje único Que nosotros podemos llevar A muchos rincones De Estados Unidos Que yo he visitado Donde veo el sueño americano Pero veo también con miedo Ese miedo a lo distinto A lo inmigrante A lo que es global De alguna manera Con la productora Con tu productora ¿Vas a trabajar En ambos idiomas? ¿O vas a trabajar Exclusivamente en inglés? La fórmula del éxito Para mí Ha sido Ser Esa voz Inmigrante Latina En el mercado general Ya llegué allí Ya planteé una bandera Y es una bandera Que no quiero soltar Fue el éxito De mi TED Talk De mi libro Y de cada una De mis coberturas Pero nunca olvido Mi audiencia en español Por eso yo por ejemplo Insistí en sacar mi libro En los dos idiomas Aunque fue un doble Un parto de gemelos Como decíamos antes Pero principalmente Hacer contenido En inglés Quiero de nuevo Seguir siendo Esa embajadora Ese puente Entre nuestro mundo Y el mundo anglosajón De el mainstream Voy con la pregunta machista Directamente Que sería como Y con toda esta fuerza Y esta determinación ¿Cómo vive tu marido Una mujer que tiene Tantos proyectos? La voy a cambiar Y voy a decir ¿Cómo lleva? ¿Cómo te acompaña Tu marido? ¿Cómo sos como pareja? No sé a qué se dedica a él Si tiene una vida Tan acelerada Como la tuya Pero contame ¿Qué lugar ocupa Este compañero de vida Que va caminando Este proyecto Con vos? Mi marido es Mi marido es una persona Increíble Espectacular Sin el cual no hubiese podido Llegar a este punto Porque me ha dado justamente La libertad De poder crear De poder viajar Cuando yo tomé este trabajo En NBC News Hace cuatro años Yo me senté Y yo vi aquel contrato Que decía Tú puedes viajar Absolutamente todos los días del año Te podemos llamar En cualquier momento Todos los días Están como In play Tuve cumpleaños cancelados Entradas de tickets A conciertos No utilizados No Ha sido duro Ha sido duro Pero yo le agradezco muchísimo Todo el apoyo Y gracias a Dios Él tiene un trabajo Que no tiene nada que ver Con el medio Ni con noticias Ni con comunicación Y trabaja cinco minutos De la casa Entonces ahí hacemos Como un buen balance Muy bien Ahora pregunta ¿Te acordás ese día Ese ticket ¿Cuál fue lo más duro Que te llamaron Y te dijeron Tenés que ir para Talán Lo más duro me acuerdo Fue mi cumpleaños En el año 2017 Donde yo había invitado Más o menos A 100 personas A un sitio Y me llamaron ¿Se acuerdan Ese deslave súper fuerte Que hubo en Colombia? Sí, sí, claro Era 2 de abril 2017 Fue mi cumpleaños Y me llamó la jefa Una hora antes de que apareciera la gente Te tienes que montar en un avión Y llamar a cancelarle A todo el mundo A gente que había pedido Que si la nani Que si la no sé qué Tal Ahí me di cuenta Que nunca más vuelvo a organizar Cumpleaños Por lo menos Mientras estuve en NBC Cumpleaños así Bueno, este 2 de abril Lo va a ser distinto En grande En grande Claro que sí Somos aries Somos aries Me es, Luis Yo sabía No, imparables Poñito, poñito ahí Poñito ahí Saben Ahí me sale el lado horóscopo El ariano es el que Reconoce el deseo El primero que reconoce el deseo En todo El horóscopo y el zodíaco A veces los tildan de egoístas Pero no son egoístas Simplemente son muy persistentes Y muy tenaces En lo que quieren Muchas gracias Muchas gracias Voy a poner eso En mi descripción de Facebook Somos aries Mariana Sí Qué bien Mira, te quería preguntar Algo sobre Venezuela En tus planes En tu agenda En tu forma De aprovechar Las redes sociales ¿Qué lugar está ocupando El contenido dirigido a Venezuela? ¿O estás más bien Proyectando de Venezuela Para que los demás La comprendan? ¿Cómo estás manejando esto? Mi Misión es siempre Construir puentes de entendimiento Por lo cual Me cuido mucho De no Comentar rápidamente Cuando está pasando Algo político Muy álgido He tenido Y he trabajado mucho Por tener una postura Yo no voy a decir neutral Pero que de alguna manera Me permita Seguir reportando Con neutralidad Sobre lo que pasa Yo quiero el día de mañana Y sé que va a ser así Que una gran cadena Me pueda ver Y todavía invitarme Como comentarista Como contribuidora Para poder hacer Contenidos de Venezuela Entonces no quiero Que haya ninguna mancha Digamos en mi récord Y a veces siento que Sobre todo en estos días Tan álidos que hemos vivido La gente como que brinca De una comentar Y yo he mantenido Una postura bien Como cuidadosa En ese sentido Para que entonces Ya luego Cuando yo quiera hacer Mis reportajes de peso Que los he hecho Todos los años Yo he ido a Venezuela A sacar reportajes O sea físicamente Reportería desde el terreno No quiero que nunca Se me quite ese privilegio Y por eso prefiero No comentar En los 140 caracteres De Twitter O no colocar un post rápido En Instagram Sino hacer esta reportería Más de investigación Y de peso Pero cuando la investigación Lleva al lugar En el caso de Venezuela Que indiscutible Ha de llevar Donde se manifiesta La realidad De un país Que ha sido secuestrado Por un dictador Lo que refleja Esa fotografía Que tú estás tomando No debe ser del agrado De aquellos que hoy día Usurpan el poder Y no lo ha sido Y no lo ha sido Yo entro a Venezuela Siempre con temor Porque además Es mi única nacionalidad En este momento Mi mamá Como les he comentado Sigue viviendo allá Cuando yo saqué la crónica Sobre lo que pasó Con mi papá El canal Lo primero que me dijo Fue Porque lo saqué en NBC Y me dijeron Tú vas a tener problema O tu mamá Va a tener problema Con sacar esto Y ahí yo dije Sé que está bien hecho Sé que está bien documentado Lo que yo estoy diciendo Y escribiendo Y me siento cómoda Sacando este trabajo Porque aquí no hay un ápice Que a mí me puedan cuestionar Por eso es que prefiero Y lo verán en mis redes No comentar rápido Sobre algo que está pasando Sino sacar trabajo Más de peso Y siempre sabiendo Lo que puede pasar Yo saqué un trabajo Investigativo Sobre la tumba En Venezuela Que lo saqué En inglés y en español Hace un par de años Y luego de eso Me abstuve De ir a Venezuela Durante un tiempo Por miedo A cualquier represalia Que podía ocurrir Y ese reportaje Está en las redes Está en YouTube Está en la red Derecho recibió Un premio De la Asociación Nacional De Periodismo Hispano Porque no nada más Hicimos un reportaje Sobre la tumba Sino que hablamos Con la madre De una de las personas Que estaba allá adentro Para hacer un diagrama En 3D De cómo lucía ese sitio Y que luego además Pudiese ser utilizado Por ejemplo Por miembros Del Congreso estadounidense Cuando argumentan Y cuando hablan De que en Venezuela El gobierno tortura A los opositores O a las voces disidentes ¿Qué significa para ti Como venezolana El que en este momento El día de hoy Se abra el juicio El impeachment A Donald Trump? Como digo Vengo del futuro Nosotros hemos vivido Juicios y impeachments También en Venezuela Yo creo que hay que En ese sentido Analizar mucho Lo que juicios similares Le hicieron a la democracia En Venezuela Las instituciones Y de alguna manera Sonar la alarma De lo que eso puede significar Creo que es un momento histórico El que estamos viviendo En Estados Unidos Y justamente Pues nosotros Como inmigrantes En este año electoral Tenemos Yo por ejemplo Me convierto en estadounidense Si Dios quiere Este año Entonces la responsabilidad De votar Es para mí fundamental Sobre todo En un estado Como la Florida Donde cada voto Va a contar Y lo del impeachment Hay que verlo muy de cerca En ese sentido Gracias por venir Mariana Y bueno Te vamos a seguir Absolutamente de cerca Y aquí me regalaron Una canción Para yo despertarme Todos los días Here comes the sun Versión Luis Chaten Yo la voy a llamar Me invitaron A su show de comedia El sábado A las 9 de la noche En Wynwood Go like Chaten Go like Chaten Yo voy a estar ahí Con mi pancarta Y Clara Yo ya te invité El 12 de febrero En Weston Con café caliente Con amigas Te venís con tu socia Con tus amigas Porque en Orlando Voy a estar el 30 de enero Para todas las chicas de Orlando Que estén escuchando Y si no se enteran De las nuevas fechas Ahí en el Instagram Arroba Clara U Clara Ulrich Ok Y ahí me encuentran Gracias Bueno y a todos ustedes Recuerden que Arriba Miami Llegó en una cortesía De Nutriyermo Déjanos guiar tu pérdida de peso ¿Dónde? En Nutriyermo Arriba Miami Con Chaten Y Clara Ulrich